Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, el Pastor del Gran Rebaño, estamos tan endeudados contigo, Señor, que nunca pudiéramos pagarte por el amor que has derramado en nuestros corazones. Nos sentimos tan indignos mientras inclinamos nuestros rostros y estamos de pie en tu presencia. Te pedimos que nos limpies de todas las faltas y de todo pecado. Rogamos que tú fortalezcas nuestros cuerpos hoy. Muchos están enfermos y afligidos, como se muestra aquí, de pañuelos y peticiones, llegando por el teléfono y por todas partes. Y creemos que estamos finalizando la historia de este mundo ahora. Y pronto el tiempo se va a fundir en la eternidad. Queremos estar listos para esa hora. Y por eso nos hemos reunido aquí esta mañana, para prepararnos para ese tiempo. Se me ha dicho que hay muchas de las conexiones telefónicas esta mañana por toda la nación, de costa a costa. Donde quiere que nuestras voces estén llegando, que ese grupito sea bendecido. Sana a los enfermos que están entre ellos. Y ruego que tú limpies sus almas de todo lo mal. Y ayúdanos aquí esta mañana en el tabernáculo, que nosotros también podamos gozar de ese gran privilegio. Pedimos que tú nos hables hoy a través de tu palabra escrita y que el Espíritu nos revele las cosas de las cuales tenemos necesidad, ya que nos hemos reunido por toda la nación ahora. Sintiendo que somos un pueblo pequeño, pero tenemos un lugar entre los redimidos porque hemos creído en Jesucristo. Concédenos estas cosas, Señor. Cuando terminemos el servicio y nos vayamos a nuestros diferentes hogares por toda la nación, que digamos, como aquellos de Maús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino? Ahora, Padre, sé que cualquier cosa que yo dijera ciertamente sería insuficiente para los buenos cristianos por toda la nación que ahora están sintonizados. No sería adecuado. No sería algo que yo pudiera decir que pudiera ser algún bien porque todos estamos en la misma categoría. Somos humanos, mortales, pero permite que el gran Espíritu Santo hable. Que tome control de la palabra y que simplemente el mismo se revele. Estamos esperando en el ahora. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo, en cierta manera, sorprendiéndome, le dije a mi esposa, si por casualidad está escuchando allá en Tucson, que no pensaba que yo tendría algún servicio cuando regresara. Y ni siquiera traje ropa. Y le dije a mi nuera, ella había planchado mi saco y dije, me voy a quedar detrás del púlpito. Ellos no saben que los pantalones son de una clase y el saco de otra. Son los que me pongo en la casa, pero ella planchó mi camisa y todo. Así que no te preocupes. Todo está bien. Ahora, tenemos una petición aquí que hay un muy querido hermano. Y creo que Prescott, creo que está conectado esta mañana ya en Prescott, Arizona. El papá de la hermana Mercer acaba de estar en camino aquí a la reunión. Tengo entendido y tuvo que ser llevado al hospital con un ataque al corazón. El hermano Coggins. Y también el hermano Junior Jackson. Creo que está oyendo allá en la siguiente radio allá, o el siguiente teléfono allá en Clarksville o Nueva Albany. Y su papá está en el hospital. Tengo entendido. Una seria operación de cáncer en el hígado. Así que ciertamente queremos recordar a esos en nuestras oraciones. Pero hay otros aquí también, pero no queremos tomar el tiempo. Dios sabe todo acerca de ellos. Así que oremos por ellos ahora. Amado Dios, mientras ese amado anciano de manos arrugadas, el hermano Coggins, un viejo veterano del campo, ha tendido en el hospital esta mañana en alguna parte sufriendo de un ataque en su corazón. Dios, ese pobre corazón ha pasado por muchos problemas. Le ruego Dios que le ayudes. A él le encanta la vida como a todos nosotros nos encanta. Y él quiere vivir. Señor Dios, consíbelelo. Nosotros por toda la nación oramos en el nombre de Jesús por él. Que tú lo sanes y lo saques. Creemos que tú lo harás. Él vendrá directamente a la reunión. Oramos por el hermano Jackson. Su precioso papá acostado allá ahora al borde de la muerte. Y trajo al mundo a un buen muchacho como Junior. Yo ruego, amado Dios, que tú lo sanes. Yo sé que parece imposible. Los médicos, los doctores, ellos no saben qué hacer en esa clase de caso. Pero recordamos al hermano Hall también. Uno de los mejores de todos los médicos aquí dijeron en Louisville. Dijeron, él solamente tiene unas cuantas horas para vivir con cáncer en el hígado. Y él está viviendo hoy. Y eso fue hace 25 años debido a tu gracia. Así que ruego que tú sanes al hermano Jackson hoy, Señor. Permite que tu gracia y misericordia sean con él. Y todo este gran montón de pañuelos y telas, cosas que están colocadas aquí en petición. Tú las conoces todas, Padre. Yo ruego que tú concedas sanidad a todas ellas. En nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, para comenzar esta mañana, no pensé que yo iba a venir en primer lugar el domingo pasado. Y luego otra vez, cuando lo anunciamos, yo vine, el hermano Neville me pidió que yo hablara. Y luego anunciamos que estaría aquí hoy. Y no ha sido notificado a la gente alrededor del país. Y ahora tenemos este sistema de teléfono, el cual está muy, muy bien. La gente puede sentarse en sus hogares o reunirse en sus lugares, sus iglesias y demás y oír el servicio. Yo aprecio eso. Ahora, veo puestas aquí. Y han habido muchas peticiones esta semana pasada sobre lo que dije el domingo pasado en el mensaje. Creo que olvidé ahora cómo lo titulé. Pero dije algo con respecto a pagar sus deudas. Y ustedes saben, no importa lo que uno diga, es malentendido por muchos. No porque ellos, ellos no quieren malentenderlo, pero ustedes simplemente lo malentienden. Y ahora, alguien dijo, deberíamos de comprar un carro. O, ¿qué debería yo? Ahora, eso no es de lo que Jesús habló, o la Biblia allí, que dice, no debáis a nadie nada. Eso es cuentas rezagadas que ustedes pudieran pagar. Páguenlas. Eso no, eso es no deber a ningún hombre nada. No quiere decir, oh, debemos nuestra renta, nuestra cuenta de teléfono y demás. Nosotros debemos esas cosas y las pagamos. Por una vieja deuda rezagada que ustedes pudieran estar pagando, páguenla, ¿ven? Ahora, no anden con alguna cosa pendiente sobre ustedes de esa manera. Recuerdo una ocasión cuando estuve enfermo. Una vez, cuando era un muchacho, salí del hospital debiendo como dos mil dólares. Yo iba a ver una farmacia que hicieron un swaniger. Le debía a él como 300 o 400 dólares. Una cuenta me decía, él ni siquiera me conocía. Y el hombre, yo fui a donde él, yo no lo conocía. Simplemente la envió allá arriba. De todas maneras, nunca rehusó enviarla. Y yo dije, yo le debo a usted. Y yo dije, creo, o sea, el señor Mason, allá en la avenida Cordy Spring. Y yo dije, yo le debo a usted. Y todavía estoy terriblemente débil, pero estoy tratando de ir a trabajar. Ahora, si no puedo pagarle, yo acabo de convertirme en cristiano. Yo dije, lo primero, señor Mason, como una obligación es a Dios, le debo a mis diezmos. Le quiero pagar a mis diezmos primero. Y yo dije, luego mi siguiente obligación es pagar mi trabajo. Y yo dije, mi padre está enfermo y él, y tenemos, somos diez hijos en la familia. Pero yo dije, si no puedo pagarle más que 25 centavos en esa cuenta cada día de pago, y si ni siquiera puedo pagarle los 25 centavos, vendré y le diré al respecto. Yo le diré, yo no puedo hacerlo esta vez. Con la ayuda de Dios, yo la pagué toda. Pero eso es lo que quiero decir, que simplemente no diga a alguien, oh, un cristiano aquí en la iglesia en una ocasión fue, e hizo que se le hiciera un trabajo aquí en un carro. Y el hombre vino, el hombre dijo, le pagaré, me pagan el sábado, alguna otra cosa. Y él nunca le pagó. Y pasaron semanas tras semanas y nunca le pagó. Nunca dijo una palabra. Y el hombre vino y me preguntó, él dijo, eso se refleja contra la iglesia, se refleja contra Cristo. Si no le pueden pagar, vayan a decirle, digan, yo le debo, yo le voy a pagar, yo soy un cristiano, pero yo simplemente no puedo hacerlo en este momento. Yo le debo esto. Recuerden, están los libros de Dios también. Ustedes saben, ustedes lo deben. Así que eso, estoy tratando, por mí y por todos nosotros juntos, tratando de que estemos listos. Porque sabemos que nos estamos acercando a algo, muy cerca, a algo que va a suceder. Así que queremos estar listos cuando la venida del Señor nos está acercando tanto ahora. Queremos estar listos para esa gran obra. Ahora, queremos prepararnos y hablar ahora sobre un pequeño tema aquí que escogí para esta mañana, con la ayuda del Señor. Y hablaremos tan brevemente como podamos, debido a la conexión de la gente. Espero que todos ustedes tienen una, por toda la nación, tienen una hermosa mañana como la tenemos aquí en Indiana. Un clima agradable, fresco y hermoso. Estamos teniendo ahora desde que llovió, y está muy, muy agradable. Ahora, quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 1, y del libro de San Juan, el capítulo 1. Hebreos 1, 1 y al 3, y San Juan 1, 1, como texto. Mi tema esta mañana es un estudio en las Escrituras. Ahora, leamos Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. Pero en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué hermosa lectura! Ahora, San Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, y mi texto, esta mañana es, Cristo es revelado en su propia palabra. Ahora, ahora, donde llegué a la conclusión para hablar sobre esto, fue debido a que, sabiendo que lo que decimos, no debemos solo decirlo porque estamos reunidos, para hablar, por casualidad, sobre algo, sino que es algo que ayudará a estabilizar al pueblo, porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. Ya estamos navegando por ellas. Algunas veces creo que es con ustedes, como lo es conmigo, que pareciera que, como que, tanto de ello, es tan espantoso, acabo de estar hablando con un joven ministro y su esposa, en el cuarto, hace apenas unos momentos, y ambos están nerviosos, así como el resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la tierra. Yo dije, recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a ustedes. No importa quiénes son ustedes, Dios, Él tiene derecho a ese golpe. ¿Qué preferían que fuera? ¿Ese golpe? ¿Ser ciegos? ¿O ser un artrítico sentado en una silla? ¿O ser nerviosos? ¿Ven? Él tiene alguna parte en la que Él puede golpearlos. Él tiene derecho a ese lugar descubierto. Ahora, ese es el lugar que ustedes tienen que mantener cubierto todo el tiempo. Y ver esta edad nerviosa en la que estábamos viviendo, y las cintas de la semana pasada, creo, les revelarán a ustedes las grandes cosas espantosas acerca de las cuales vamos a hablar uno de estos días, cuando podamos conseguir un lugar suficiente. de la apertura de esas últimas plagas que han de ser derramadas sobre la tierra. Esas copas, mejor dicho, el derramamiento de las copas y los siete truenos y esas cosas espantosas que vienen sobre la tierra. El hombre ahora y la gente hoy en día están en una condición tan neurótica. Todo el mundo, si ustedes leen las elecciones de este mes pasado, se darán cuenta del tema allí, sobre Billy Graham, el gran evangelista. Él se puso, se cansó tanto, que simplemente no pudo tener sus reuniones. Él fue a la clínica Mayo para un reconocimiento médico. No había nada malo con él. Solamente que no hace suficiente trabajo. Y ellos lo pusieron a correr en ejercicio físico. Él corre una milla cada día. Y luego el artículo sigue adelante diciendo que la ciencia ha probado que hoy en día, niños jóvenes, estos muchachitos y muchachitas, llegan a su edad mediana a los 20 años de edad. Y para los 25, muchas veces, muchos casos, muchachas han salido de la menopausia. A los 25 años de edad. No sé si ustedes lo sabían o no, pero hace una noche, mientras el Espíritu Santo estaba hablando aquí en la reunión, una muchachita sentada, que eso es exactamente lo que estaba mal con esa criatura cuando la llamó. La miré la segunda vez, miré de nuevo, y vi qué era lo que pasaba. Yo pensé, no puede ser, esa criatura está demasiado joven, pero era menopausia. Como de 20 años de edad, 23, algo así, ¿sí? Mi mamá y la mamá, llegaron a esa época como de los 40 y 50 a los 50, a los 45 a los 50. Mi esposa llegó a esa época como a los 35, ahora ha bajado a los 20. Toda la raza humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se están despedalizando así por comer comidas híbridas, tensiones que lo degeneran, ¿no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces podemos ver cómo las mujeres pueden salir a la calle desnudas. Podemos ver cómo pueden correr por las calles a 120 millas por hora, 193 kilómetros por hora. Todas esas cosas ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no solo esta nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. Y luego cuando abramos esas, si el Señor quiere, sobre esas siete copas y mostremos esas cosas espantosas, los hombres estarán tan dementes después de un tiempo al grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una montaña. Estarán atormentando mujeres. Serán las gostas que vendrán sobre la tierra con cabello largo para atormentar mujeres que se cortaron. Cabello como las mujeres colgándoles y dientes largos como un león. Aguijones en sus colas como un escorpión y demás. Para atormentar a los hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ustedes, entiéndense ahora. Atormentando. Y el domingo pasado cuando estábamos examinando a fondo esos sitios acerca de cómo los cinco sentidos de la esfera exterior. Esa es la entrada. Cinco sentidos al cuerpo. Solo hay una manera en que ustedes pueden entrar al cuerpo es por medio de esos cinco sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. No hay otra manera de dejar contacto con el cuerpo. En el interior de ese hombre está un hombre llamado espíritu. Y él tiene cinco sentidos. Pensar, pensamiento y amor y conciencia y demás. Muy bien. Ahora usted no puede pensar con su cuerpo. No piensa con su mente. Y allí es donde demasiados de los cristianos se detienen. Solo se detienen. Y pueden, así como el maíz en el campo, la hierba en el campo, ellos pueden ser ungidos con el mismo Espíritu Santo con el que el verdadero creyente es ungido. Pero allí en el interior de eso, la siguiente esfera, la tercera esfera, está el alma. Y esa es predestinada por Dios. Y es donde el verdadero germen, cimiento está. Es allá adentro. Y recuerden, si tomo un cadillo y lo hago, ejerco en el corazón de un trigo y lo pongo allí y lo entierro, entonces será un trigo del cadillo. No importa qué es el exterior, cuáles sean las emociones. Hoy en día están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo y demás, Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene. Pero él no puede traer esa palabra. Palabra por palabra. Allí es donde él falló en el huerto del Edén. Allí es donde él siempre ha fallado. Allí es donde ellos la cintan sobre sus falsos ungidos. Ellos pueden ser ungidos con el Espíritu, hablar en lengua, danzar, gritar, predicar el Evangelio y todavía ser un diablo. Es el interior. Ahora recuerden, Jesús dijo todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno puede venir si mi Padre no le trajere primero. Ahora, hemos pasado por la lección para mostrar que ustedes estaban en su tatarabuelo, hasta allá atrás, hablando físicamente. Entonces, eso es lo que ustedes son en el ser físico, lo natural. Unas veces un niño nacer en una familia pelirrojo. Eso asombra al Padre, porque no hay nadie que él sepa de su gente, el pelirrojo o el de la madre. Pero si ustedes fueran muy atrás a varias generaciones, se darán cuenta de que alguien era pelirrojo. Esa cimienta continúa viniendo. Y ustedes vienen con la naturaleza de uno de muy atrás. Como Hebreos, el capítulo 7 dice que Melquisedec, Abraham le pagó diezmos a él cuando él volvía de la derrota de los reyes. Y Levi, quien recibía diezmos, pagó diezmos, porque él estaba en los lomos de Melquisedec o los lomos de Abraham, mejor dicho, cuando él se encontró con Melquisedec. Ahora, la misma cosa es esto. Si ustedes son un hijo de Dios y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, nosotros estábamos en Dios en el principio. Y cuando Jesús llegó a ser la plenitud de la palabra, entonces nosotros estábamos en él, en forma de germen. Cuando él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en su cuerpo. Cuando él resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con él. Y ahora, desde que lo hemos reconocido, ahora nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque él, nosotros, si somos hijos e hijas de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces somos atributos de Dios. Entonces tenemos vida eterna. Y Dios es la única vida eterna que hay. Entonces nosotros estábamos en él desde el principio. Y cuando Jesús llegó a ser toda esa palabra, entonces nosotros éramos parte de él entonces. Amén. Allí lo tienen. Cuando eso está allá adentro, no hay diablo, no hay poderes, no hay nada que alguna vez pueda moverlo. Ese es el poste de amarre del alma. Ustedes pueden estar ungidos aquí afuera en este espíritu y desear y hacer todas estas otras cosas. Pero cuando llegue a este poste de amarre a esa palabra, ustedes nunca se moverán de allí. Eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra más no poder. Aparte de eso, a pesar de lo que ustedes hagan, todavía están perdidos. Esa edad de la iglesia, de la odisea, desnuda, ciega, miserable, ni siquiera lo sabe. Está afuera. Es ungido, ungido en el verdadero espíritu. Ese espíritu santo puede caer sobre un hombre en su espíritu, pero su alma es su germen. Ese germen es la palabra. ¿Ven? ¿Y cómo? A mí no me importa cuánto puedan ustedes predicar, cuán bien hacen esto y cuánto aman. Esa es una de las entradas al espíritu. Ustedes no pueden amar con su espíritu. Ustedes aman con su espíritu. Esa es una de las entradas. Y ustedes pueden amar y aún amar a Dios. Y todavía no estar correctos. Ustedes pueden echar fuera demonios y predicar y hacer estas cosas. Todavía no estar correctos. Jesús así lo dijo. Dijo que muchos vendrían en aquel día. Esa palabra lo concluye. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Fíjense. Voy a hablar sobre este tema de la Biblia. De Cristo revelado en su propia palabra. Donde saqué esta conclusión fue en mi cuarto. Una persona querida quizás esté sentada aquí esta mañana. Tengo un cuadro colgado en mi estudio, allá arriba. Ese es un cuadro del rostro de Cristo de Hoffman, escrito en las Bienaventuranzas. Justamente donde llega un punto en que como que se necesita una parte del cabello, ellos presionan un poquito más duro en la pluma a medida que pasan por esa parte. Y ahí está él colocado en su palabra, mirando directamente hacia afuera. Cristo en las Bienaventuranzas. Alguien, quien quiera que haya sido, le doy gracias por él. Alguien trajo ese cuadro y lo puso en mi estudio allí, de lía subiendo en un carro de fuego. Nosotros apreciamos estas cosas muchas veces, grandes multitudes. Simplemente no tengo oportunidad de hablar y decir estas cosas, pero lo veo, hermano, hermano. Yo lo sé y Dios lo sabe. Ahora voy a hablar sobre este tema de Cristo revelado en su propia palabra. Como en las Bienaventuranzas, allí está un retrato de Cristo sobresaliendo. Allí es donde pensé en este tema. Ahora, Cristo y la palabra es lo mismo. Ellos dicen, ¿cómo fue la Biblia? La gente dice, vivimos en un carro con un hombre no hace mucho tiempo. Él dijo, piénselo. Nosotros aquí en esta tierra, de la manera que somos, y solo sabemos o solo podemos decir que somos salvos por una fábula judía llamada la Biblia. Yo dije, señor, no sé cómo dice usted eso, pero yo no creo que es una fábula judía. Dije yo. Él dijo, bueno, uno ora. ¿A qué le ora uno? Yo pedí tal y tal ciertas cosas y no las recibí. Yo dije, usted ora mal. Nosotros nunca deberíamos llorar para cambiar la mente de Dios. Nosotros deberíamos llorar para cambiar nuestra mente. La mente de Dios no necesita ningún cambio. Está correcta. Yo dije, no, por lo que un oró. Yo conozco a un joven católico una vez que tenía un libro de oraciones diciendo oraciones y para que su madre viviera y ella murió y él tiró el libro de oraciones en el fuego. Bueno, ven, yo no estoy a favor del libro de oraciones, pero de todas maneras, ven, ustedes toman la actitud incorrecta. Ustedes le están tratando de decir a Dios qué hacer. La oración debería de ser, Señor, cámbiame para cuadrar con tu palabra. No, cambia. No, déjame cambiar tu mente. Tú cambia mi mente. Tú cambia mi mente hacia tu voluntad. Y tu voluntad está escrita aquí en el libro. Y, Señor, no me dejes ir hasta que tú formes mi mente exactamente como tu mente. Y entonces, cuando mi mente esté formada como tu mente, entonces creeré toda palabra que escribiste. Y tú dijiste allá adentro que tú harías que a los que te aman, todo les ayuda bien. Y yo te amo, Señor. Todo está ayudando a bien. He estado esta semana allá en el campo quedándome con unos amigos muy queridos. Les pregunté a algunos de ellos en la mesa ayer cuando comíamos. Siempre nos sentábamos alrededor y teníamos un pequeño estudio sobre la Biblia. Estábamos hablando acerca del amor. Y hubo una cierta persona que me dijo, yo creo que usted es un anticristo. Y yo dije, si eso fuera agradable a mi Señor, eso es lo que quiero ser. Quiero ser cualquier cosa que Él quiere que yo sea. Yo lo amo a Él. Y si Él me echara en el infierno, todavía lo amaría a Él. Si me voy con el mismo espíritu que tengo ahora. Él me miró a mí un poco extraño. Y a cuatro o cinco de ellos allí, hombres jóvenes, esposas jóvenes, buenas mujeres. Yo sabía cómo esos muchachos amaban a sus esposas. Así que yo dije, esta es la manera de probarlo. Si su esposa, antes de que ustedes se casaran, ahora ustedes retrocedan. Digamos que ustedes estaban vidas de casados. Ustedes han estado soñando que estaban casados. Realmente no estaban casados, sino que soñaron que estaban. Y despertaran y fueran y hablaron con ella, de ello con su novia. Y dijeron, ¿sabes? Soñé que estábamos casados y tuvimos hijos. Estábamos viviendo felices y esperando la venida del Señor y todo. Y entonces esta muchacha les dijera a ustedes, ¿sabes? Yo amo a otro hombre más de lo que te amo a ti. ¿Quiere ser más feliz con el otro hombre? Pudieran ustedes, de todo corazón, amarla lo suficiente. Para decir que las bendiciones de Dios descansen sobre ti, querida. Vete con este otro hombre. Ahora, examinen eso cada uno de ustedes, hombres, ustedes mujeres. ¿Ven? Bueno, si su amor es correcto, harían eso. Porque ustedes están interesados en el bienestar de ella. Que ustedes saben que pudieran tenerla, pueden vivir con ella. Ella es su esposa, ella lo será. Ella se casará con usted, pero ella no será feliz. Ella sería más feliz. Y entonces, si ustedes la aman, entonces ustedes quieren que ella sea feliz. Por tanto, cualquiera que sea la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha, sea que yo esté feliz con ella o no. Yo quiero vivir para que él esté satisfecho con lo que yo hago. Por tanto, examinen su objetivo y su motivo por medio de eso. Ustedes saben si aman a Dios o no. Que si él dijera, me servirás tú si yo te voy a desechar. Yo te amo de todas maneras. Por tanto, si las iglesias vieran eso y pudieran creerlo de esa manera, no sería uno tratando de quitarle la pelota de fútbol al otro compañero cuando él está corriendo con ella. Él estaría protegiendo a ese. Cuando el real y verdadero motivo y objetivo, no sería uno tratando de decir, oye, yo tengo esto también. Yo, este, soy yo, este. Dios no puede usar a un hombre. Hay tanta imitación que le sigue y ese es Satanás. Y la gente no puede darse cuenta de eso. Están tratando de quitarle la pelota a alguien al cual se le han dado. Dejen que yo levante un cierto ministerio y observen cuánto se van en pos de él. Ahora, amor genuino para Dios, no importa qué parte soy, Señor. Si tan solo puedo decir una palabra a favor de ella, ayudar a protegerla, permíteme hacer eso. Esa es la misma cosa que sería acerca de su esposa. Si ustedes verdaderamente la aman, no es un amor filio, es un amor ágape. Amor genuino. Ella pudiera vivir con alguien más, más feliz. Ustedes no están casados ahora, por supuesto. Ustedes no pueden. Y a propósito, la gente que está escuchando estas cintas. Algunos tantos envían, dicen, pues, en el divorcio y casamiento usted dijo esto y usted dijo aquello. Yo dije eso tantas veces. Estas cintas van solo. Estoy hablándole a mi congregación, hermano. Yo no soy responsable por lo que Dios le dio a usted para pastorear. Soy responsable por la clase de alimento que alimento a esta gente. Esto es solo para este tabernáculo. Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas, eso depende de ellos. Pero estoy hablándole a los que Dios me ha dado a mí. Fueron los pecados de ellos los que fueron omitidos. Alguien escribió y dijo, pues, yo hice esto y hice aquello. Usted dijo, pues, nuestros pecados. Yo no dije eso. Yo dije, atiendan esto. Esto es solo, esto solo es para esta gente aquí mismo. La gente aquí en el tabernáculo, mi propio rebaño. Ahora, si la gente quiere hibridar el alimento y cosas allá afuera, ustedes obtengan la revelación de Dios y hagan lo que Dios les dice que hagan. Yo haré lo mismo. Pero estos mensajes son para esta iglesia. Fíjense ahora. Nosotros regresamos. Tenemos que tener una u otra cosa de la que tenemos que agarrarnos. Algo tiene que ser un poste de amarre. En otras palabras, lo definitivo. Y todos deben tener algo definitivo o un absoluto. Yo prediqué sobre ello una vez, hace años, sobre un absoluto. Un punto que es la última palabra. Como el árbitro en un juego de pelotas y él dice que es un strike. Eso es exactamente lo que es. No importa cómo lo vieron ustedes. El árbitro dijo que es un strike. Ustedes dicen, yo, yo, no, no fue un strike. Pasó, yo vi el, no importa qué es. Cuando él dijo strike, eso es. Eso lo concluye. Exactamente. Él es lo definitivo. Y el semáforo es algo definitivo. Si se siga, ustedes dicen, pues yo, yo tengo prisa. No, no. Dice, usted quédese quieto mientras la otra persona sigue. Es lo definitivo. Ahora, tiene que haber algo definitivo para todo lo que uno hace. Tuvo que haber algo definitivo cuando uno escogió a su esposa. Tuvo que haber una mujer que uno tenía que elegir. Ahora, tiene que haber un tiempo donde cuando uno va a comprar un carro, ¿qué clase definitiva va a ser uno? Será Ford, Chevy, Plymouth, carro extranjero, sea lo que sea, usted tiene que tener algo definitivo. Y así es con la vida cristiana. Tiene que haber algo definitivo. Ahora, si un hombre dijo, fue donde otro hombre dijo, oyó a alguien decir, bueno, usted debería de ser bautizado. Y este hombre nunca, quizás la de él, una iglesia, alguna iglesia que no bautizaba, solamente rociaba. Yo creo que, digamos, por ejemplo, las metodistas, los metodistas, ellos sí bautizan si se pide, tengo entendido. O quizás el católico, creo que ellos solo rocían. Así, pues, si un hombre oyó algo acerca de ser sumergido en el agua, pues, no entendió eso. Él fue criado católico. Así que él va donde el sacerdote dice, padre, tengo entendido que debemos ser bautizados por inmersión. ¿Qué dice nuestra iglesia acerca de eso? Pues dice que debemos ser rociados. Si esa iglesia es su definitivo, eso lo concluye. Toda controversia ha terminado. Así lo dijo la iglesia y eso es todo. ¿Qué es si un hermano bautista nos oyera decir que nosotros creemos en ser bautizado por inmersión? Él diría, yo creo eso. Y en el nombre de Jesucristo. Ahora, este miembro de la iglesia regresa ante el pastor y dice, pastor, oí a un hombre decirme que deberíamos de ser bautizados por inmersión, ciertamente. Pero en el nombre de Jesucristo. Bueno, diría él, ahora veamos. Pues aquí el libro dice que debemos ser bautizados usando padre, hijo, espíritu santo. Si esa iglesia es lo definitivo, eso lo concluye. Él no tiene interés en lo que alguna otra cosa dice. Ese es su definitivo. Pues toda denominación es lo definitivo para sus creyentes. Pero para mí y para los que yo espero que estoy guiando a Cristo, por medio de Cristo, la Biblia es nuestro definitivo. No importa porque Dios dijo, sea la palabra de todo hombre, mentira y la mía verdad. Y yo creo que la Biblia es lo definitivo de Dios. No importa lo que alguien más dice, ella es lo definitivo. La Biblia no es un libro de sistemas. No, Señor, no es un libro de sistemas, ni un código de moralidad. La Biblia no es un libro de sistemas, tantos sistemas y demás. No, Señor. No es un libro de moralidad. No, Señor, no lo es. Ni es un libro de historia en total. O tampoco es un libro de teología. Porque es la revelación de Jesucristo. Ahora, si les gustaría leer eso, a ustedes que tienen sus papeles anotándolo. Eso es Apocalipsis 1, del 1 al 3, como la Biblia es la revelación de Jesucristo. Solo leámoslo mientras tenemos tiempo. Creo que no tengo demasiadas notas aquí de las cuales hablar. Si el Señor tarda, pues trataremos de tomar de ellas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo y fue escrita por profetas. Hebreos 1, 1, en Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo, Jesucristo, el cual era los profetas, todos ellos juntos. Jesús era Malaquías, Jesús era Jeremías, Isaías, Elías. Todo lo que ellos eran estaba en Él. Todo lo que ustedes son y todo lo que yo soy está en Él. Palabras, testigos de la palabra. Así que ella no es un libro de sistemas, un código de éticas, de moralidad. Tampoco es un libro de historia o un libro de teología. No lo es. Sino que es una revelación de Jesucristo. Dios mismo revelado de palabra a carne. Eso es lo que ella es. La Biblia es la palabra y Dios es la carne. Dios es la palabra, mejor dicho, y Jesús es la carne. Es la revelación. Como Dios, la palabra, fue manifestado en carne humana y fue revelado a nosotros. Y por eso es que Él llega a ser un Hijo de Dios. Él es parte de Dios. ¿Entienden? Ahora, Él no es. El cuerpo es parte de Dios, tanto que es un Hijo. Un Hijo, como los católicos lo dicen, Hijo Eterno y todo el resto de las iglesias. La palabra ni siquiera tiene sentido. No puede ser eterno y luego ser un Hijo. Porque un Hijo es algo que es engendrado de. Y la palabra Eterno, Él no puede ser un Hijo, pero Él no puede ser un Hijo eterno. No, Señor, no puede ser un Hijo eterno. Ahora, pero Él es el Hijo tanto que toda la palabra que estaba en Jeremías, en Moisés, todas esas palabras, como Él dijo, ellas hablan de mí. Toda aquella verdadera y divina revelación de la palabra fue a dar a un cuerpo humano. Y Dios puso carne alrededor de Él. Esa es la razón de que Él fue llamado Hijo. La razón de que Él se refiere a Padre. Pues es tan sencillo. Si tan solo le permiten a Dios derramarlo dentro de sus mentes. Dios revelado en un cuerpo de carne. Fíjense, revelado de carne o de palabra a carne. Eso es San Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, fíjense, en esta Biblia, algunos de ellos dijeron, no, pues ha hecho esto, ha hecho aquello. Pero permítame decirles algo. Entremos en la historia de la Biblia un momento y veamos de dónde vino. Fue escrita por 40 diferentes escritores. 40 hombres escribieron la Biblia. Durante un espacio de 1,600 años aparte. Y en diferentes tiempos, prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo. Y muchas veces, centenares de años antes de que sucedieran. Y no hay un solo error en todos los 66 libros. ¡Oh, hermanos! Ningún autor excepto Dios mismo podía ser tan exacto. Ni una sola palabra contradice la otra. Recuerden, 1,600 años aparte. La Biblia fue escrita desde Moisés hasta la muerte de Juan en la isla, o la isla de Patmos. 1,600 años. Y fue escrita por 40 autores diferentes. Uno ni siquiera conocía al otro y ellos nunca la tuvieron como la palabra. Algunos de ellos ni siquiera vieron la palabra. Pero cuando la escribieron y se entendió que eran profetas, entonces cuando juntaron sus profecías, cada una de ellas encajó la una con la otra. Miren a Pedro, quien anunció en el día de Pentecostés, Arrepentíos cada uno de vosotros y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Pablo nunca había habido nada al respecto. Él fue a Arabia por tres años para estudiar el Antiguo Testamento para ver quién era esta columna de fuego que le habló a él en el camino, diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podía él estar errado? Él ni siquiera le consultó a la iglesia en lo absoluto. Y 14 años después, cuando se encontró con Pedro, estaban predicando lo mismo, palabra por palabra. Esa es nuestra Biblia. Las palabras de otros hombres fallen. Esto, ningún hombre le puede añadir, uno ya no le añade a la Biblia. No, señor. Esta es la completa revelación. Eso es todo. Como los siete sellos. Alguien me continuaba diciendo, ahora usted va, el Señor le hablará a usted, hermano, orarán cuando estos sellos sean revelados, y nos dirá cómo acercarnos más a Dios. Y cómo hacer. Yo dije, no, señor. No puede ser. Porque la Biblia, los siete sellos, en ella tenían los siete misterios escondidos. Ya estaba escrito, pero ellos no entendieron qué era. Observen cómo siguieron adelante con eso, siendo bautizados en el nombre de Jesús. Eso no era. El nombre del Señor Jesucristo. En todas esas cosas, ¿cómo fue? Porque hay muchos Jesús. Tengo varios amigos aquí en la tierra llamados Jesús, amigos ministros. No es eso. Es nuestro Señor Jesucristo. Ningún autor excepto Dios podía ser tan correcto. Ahora, solo veamos cómo fue escrita esta Biblia. Ahora, digamos, por ejemplo, desde, ¿qué si nosotros fuéramos ahora y tomáramos 66 libros de medicina que tratan sobre el cuerpo? Escritos por 40 diferentes escuelas de medicina, 116 o 1,600 años aparte. Me pregunto con qué clase de continuidad nos encontraríamos. Cuando George Washington, nuestro presidente hace como 200 años, para la pulmonía le arrancaron su uña del dedo del pie y dejaron que sangrar una pinta, un poco menos de medio litro. ¿Qué si tomáramos? Vayamos un poquito más adelante sobre algunas cosas a las que somos tan atraídos hoy en día. Eso es ciencia. ¿Qué si tomáramos 40 diferentes de ciencia de 1,600 años aparte y ver con qué nos encontraríamos? Un científico francés, hace 300 años, probó por medio de la ciencia al rodar una pelota que si alguna velocidad terrífica, terrorífica, era obtenida a más de 30 millas por hora, 48 kilómetros, el objeto dejaría la tierra y caería. ¿Piensan ustedes que la ciencia se refería a eso de nuevo alguna vez? ¿Hay alguna continuidad con eso ahora? Cuando manejan por la calle, aquí en la carretera, 150 millas por hora, 250 kilómetros por hora. Ven, pero el probó científicamente es por la presión de la pelota rodando en la tierra que a 30 millas por hora que cualquier objeto se levantaría de la tierra y se iría, caería en el espacio. No, no hay continuidad en eso. Pero ni una sola palabra en la Biblia contradice a la otra. Ni un solo profeta contradijo alguna vez al otro. Ellos eran cada uno perfectos y cuando uno venía y profetizaba y ese verdadero profeta se levantaba y lo reprendía, entonces era manifestado. Así que la Biblia es la palabra de Dios para todos los verdaderos creyentes. Ahora, uno no podría conseguir esa actitud en la que los doctores estarían de acuerdo. Uno ni siquiera puede conseguir esa actitud de ellos ahora. Uno no puede conseguir esa actitud en la ciencia ahora. Pero ustedes saben, hace algún tiempo nos dijeron que cuando la Biblia dice que el vio cuatro ángeles empiezo en los cuatro ángulos de la tierra, que eso no podía ser. La tierra era redonda. Pero la Biblia dice cuatro ángulos. Pues ahora ustedes vieron, hace dos semanas, hace tres semanas han pasado ahora, los padres publicaron este artículo, que descubrieron que el mundo es cuadrado. ¿Cuántos vieron eso? Pues seguro, ¿eh? Yo lo tengo todo copiado, solo esperando que alguien diga algo. Y van a descubrir algún día que tampoco están viendo 150 millones de años luz en el espacio, están yendo alrededor en un círculo. Eso es exactamente. Ustedes van a descubrir uno de estos días que cuando se van al cielo, ustedes no se van a alguna otra parte, ustedes todavía están aquí mismo, también. Solo que en otra dimensión más rápida que está. A través de este cuarto está pasando color, todo color, camisa, vestido, cualquier cosa que ustedes tienen puesto es eterno. Está registrado, dando vueltas y vueltas alrededor del mundo. Cada vez que ustedes pestañen sus ojos, está registrado. Observen la televisión, probará eso. Cuando ustedes nacen, Dios pone un disco. No hace, pone un disco, no hace mucho ruido porque por un poquito de tiempo, ustedes saben, pero es un pequeño, hasta que llega la responsabilidad. Entonces comienza el ruido. Comienza a decir cosas, a hacer cosas por las que Él tiene que responder. Entonces cuando esa vida termina, ese disco cinta es quitado y puesto en la gran biblioteca de Dios. ¿Cómo van a evitar eso en el tribunal? Estocada de nuevo enfrente de ustedes. Cada movimiento que usted hizo, cada pensamiento que pasó por su mente. ¿Pueden ver eso? Ahora pueden ver donde Dios, parado aquí la otra noche, había estado un hombre en la plataforma, alto, calvo, un hombre muy bien parecido, fuerte, y Él salió. El Señor le había dicho muchísimas cosas acerca de su familia y qué debía de hacer y Él se fue y se sentó. En unos minutos, ahí venía delante de mí otro hombre así, pero él tenía su rostro hacia abajo. Yo no podía distinguir y miré hacia el hombre de nuevo allá y no era Él porque era otra cosa. Y a este hombre, yo no lo podía encontrar. Mira alrededor, no había nadie detrás de mí. Yo dije, el hombre está sentado dentro de esas cortinas allí. Y era nuestro, un hermano que viene aquí a la iglesia, alto, calvo, un tipo de hombre bien parecido sentado allí así. Y él tenía su rostro inclinado, orando, porque él estaba casi a punto de morir con problemas del estómago. Le iba a comprar un par de zapatos, su esposa que había que se comprar un par de zapatos. Él dijo, no, no tengo que comprarlos porque no voy a vivir para usarlos. Se estaba muriendo. Estaba sentado allí, y está sentado allí. ¿Ve usted? En esa dimensión. ¡Jaleluya! Dios simplemente se movió para allá adentro y dijo, allí está sentado. Justamente la posición en la que él estaba. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, fíjense, no hay ningún error en las Escrituras. Jesús, la palabra de Dios, percibe el pensamiento que está en el corazón. La palabra de Dios es más fuerte, más cortante, Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos. Aún le cierren los pensamientos e intenciones de la mente. entra muy adentro en la mente y saca y disierne. ¿Qué es discernir? Dar a conocer, revelar. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Hoy en día, la iglesia católica es la palabra de Dios. Los bautistas, el pentecostal, el tabernáculo. Eso está errado. La palabra es la revelación. Dios revelado por la palabra. No, no podríamos conseguir ninguna continuidad entre médicos, entre científicos diferentes. Si Einstein tan solo hubiera tenido la aplicación espiritual como él tenía la aplicación física a medida que él estudiaba las leyes de la luz y demás, no nos pudiera haber dicho algo. Cuando hizo un mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos que si alguna vez entraban en contacto con ese centro, uno pudiera crear tierras, hacer cualquier cosa y el poder sería ilimitado. ¿Ven? Era bien esto eso. Ustedes ven estas pequeñas bolsas pasando por ahí, los llaman platillos y demás. La gente están, es mejor que dejemos eso en paz. Oyen de todas estas personas que desaparecen, dicen ustedes, no se oye de ellos, están parados allí, no están allí. De esa manera va a ser el rapto. Uno de ellos se dejará venir hacia abajo y este cuerpo terrestre se vestirá de un cuerpo celestial y ellos serán, quedará a pie, el cabello, huesos, será transformado en un momento de tiempo, dejándose venir del espacio y llevándose eso a casa. Vemos todo esto sucediendo ahora y el Pentágono preguntando acerca de estas luces y luces místicas y todo lo que están viendo en el cielo. ustedes vieron aquí en el periódico en Jeffersonville esta semana y demás, una luz mística. Así que, oh, no saben qué es eso. Pero escuchen, hijitos, los va a recoger a ustedes uno de estos días. No se preocupen. Recuerden, Jesús dijo como fue en los días de Sodoma. ¿Qué sucedió un poco antes de Sodoma? Dios descendió con unos ángeles y tuvieron un juicio investigador. Dijo, he oído el clamor que es tan pecaminoso, tan grande, así que yo he descendido para aviguar si es totalmente la verdad o no. ¿Es correcto eso? Observen a ese principal que se quedó con Abraham. Pudo discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara detrás de él. Ahora, ustedes miran alrededor solo un poquito y fíjense. Observen lo que está haciendo. Lo mismo hoy en día. Es un juicio investigador. después de un tiempo la iglesia cuando puede quedarse en ese lugar y toda simiente haya sido traída a su sitio habrán desaparecido. No sabrán qué les sucedió a ellos. Uno estará yendo en una dirección, ¿ven? Uno estará yendo a la casa del pastor y uno estará yendo por acá, para allá y cuando menos lo piensan no están ahí. Porque Enoch, el cual era el tipo, Dios se lo llevó y no fue hallado. Siende a investigar. la continuidad como la traslación de Enoch, un tipo de Israel siendo llevado en el arca tan perfecta. La palabra de Dios es tan perfecta aún hasta el Antiguo y Nuevo Testamento. Son dos mitades y un entero. Eso es correcto. El Antiguo Testamento es la mitad de ella y el Nuevo es la mitad de ella. Péganlos juntos. Ustedes tienen toda la revelación de Jesucristo. Allí están los profetas hablando y aquí está el impersonal. Dos mitades y un entero. Ahora, no queremos tomar demasiado. Ahora, recuerden, el Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo y el Nuevo no pudiera estar completo sin el Antiguo. Esa es la razón que dije dos mitades, un entero. Porque los profetas dijeron, Él estará aquí, Él estará aquí, Él estará aquí, le harán esto a Él, le harán esto a Él y aquí está Él, Él estuvo aquí, Él estuvo aquí y le hicieron esto a Él. Acaba de predicar sobre eso hace unas noches. Ahora, para estudiar la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo, estudia, usa bien la Palabra de Dios, la cual es verdad. Esas son tres cosas indispensables en la Escritura. Al usar la Palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Ahora, estudiemos eso durante los siguientes diez minutos. tres cosas que ustedes no deben hacer y afuera, en todo el país, donde quiera que estén, por toda la nación. Asegúrense de anotar estas en su mente si ustedes no tienen un lápiz. Ustedes no deben hacer estas cosas. Les decimos todo el tiempo cómo deben hacer. Ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Ahora, ustedes no deben interpretar mal la Palabra. Ustedes dicen, pues yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y ustedes no deben de colocar mal la Palabra. Y ustedes no deben dislocar la Palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas, ponía toda la Biblia en una confusión y en un caos. Fíjense, interpretar mal a Jesús en la forma de Dios en un hombre, ustedes lo harían a Él, ustedes lo harían a Él un Dios de tres. Interpretar mal a Jesucristo siendo la Palabra, ustedes lo harían a Él un Dios de tres. O ustedes lo harían a Él la segunda persona en una deidad. Y al hacer eso, ustedes enredarían todas las Escrituras. Ustedes nunca llegarían a ninguna parte. Así que no debe ser interpretada mal. Y si ustedes dicen que una cierta cosa, ustedes le ponen una interpretación a ella, y ustedes la aplican a otro tiempo, o ha sido aplicada a otro tiempo, ustedes también hacen una interpretación incorrecta. si alguien interpreta mal a Jesucristo en la Biblia de que no es Dios mismo, hacerlo a Él la segunda persona o un Dios de tres, esto trastornaría toda palabra en toda la Biblia. Quebrantaría el primer mandamiento. No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Muy bien, haría toda la raza cristiana un montón de adoradores paganos adorando a tres diferentes dioses. ¿Ven qué clase de Biblia tendrían ustedes? Entonces, eso nos haría lo que los judíos dicen que somos. Dijeron, ¿cuál de esos dioses es su Dios? Así que, ¿ven ustedes? Ustedes no pueden, no deben interpretar mal la Biblia, porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia. Cuando Él es manifestado en la edad en la que la parte de su cuerpo está siendo manifestada. Si es la edad de la mano, debe ser una mano, no puede ser una edad de la cabeza. Si es la edad de la voz, pues entonces no puede ser una del pie. ¿Ven? Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora la siguiente es el mismo que viene. Ver profético. ¿Ven? A través de la edad, empezamos desde los cimientos, desde la primera edad de la iglesia. Cuando la semilla entró en la tierra, la semilla completa, luego salió por medio de los pies, Lutero, volvió a salir luego por medio de Wesley, luego en los pentecostales, las lenguas, en los labios, ¿Ven? Ahora está en los ojos, profético, de Maraquías cuatro y demás. Y ahora no queda más por venir, sino el mismo para entrar en esa, porque esa es la última cosa que hay. La siguiente es la inteligencia, y nosotros no tenemos inteligencia propia, es la suya. No tenemos vista propia. ¿Cómo puede un hombre ver de antemano esas cosas? No lo puede hacer, es Dios mismo, está llegando a un punto, y él ha gobernado al cuerpo por todo el camino, luego el cuerpo completo de Cristo es revelado en la forma de una novia que fue sacada de su costado, como Adán lo hizo en el principio, como la esto pondría toda la Biblia en una confusión, quebrantaría el primer mandamiento y haría un Dios pagano de tres, simplemente arruinaría todo el cuadro de la Biblia, así que ustedes no deben interpretar mal la Biblia, ahora eso es solo una cosa, cuando toda escritura en la Biblia tiene la misma aplicación, ustedes tienen que colocarla en su lugar, y al colocarla mal, ustedes pudieran hacerlo a él, Dios de una edad, y en la siguiente edad, ustedes harían a él una historia, al colocarla mal, así que ustedes no deben colocar mal la escritura, él es Dios todo el tiempo, si ustedes lo hicieran a él hoy, un Dios de historia, lo que fue allá atrás, y él no es el mismo hoy, ¿qué van a hacer con Hebreos 3 y 8? Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, ahora, así que vean lo que esto haría y lo que ha hecho, ya lo ha hecho, lo hace negar a él su propia palabra, al colocar mal las escrituras, dislocar las escrituras, ustedes pudieran armar su cuerpo mal, el pie donde la en otras palabras, ustedes pudieran tener a Jesús enseñando el mensaje de Moisés, ustedes pudieran tener a Wesley enseñando la edad de Lutero, ustedes pudieran tener ahora a nuestra edad enseñando Pentecostés, el mensaje pentecostal, ven ustedes en qué enredo estaría, Pentecostés ya ha mostrado sus colores, Lutero ya mostró los suyos, entró en denominación, murió allí mismo, la edad comenzó, ahí se fue, fíjense, tan pronto como fue organizada, murió, ahora, vean si eso no es correcto, miren hacia atrás a través de las páginas de la historia, cada vez que se organizó, murió allí mismo, ya nunca hubo nada en ella, llegó a ser una adoradora del Dios de este mundo, y entró en organismos y organizaciones y denominaciones e ilusiones, un montón de riquis, entraron allí, pusieron sus propias objeciones en ella, inyectaron sus propios pensamientos, mejor dicho, en ella, y que sucedió, va a ser un enredo, va a culminar en el Dios de este mundo, donde podrán en el trono a Satanás mismo, pensando que tienen un gran líder del mundo para traerles paz, les dije el otro día, lo diré de nuevo, que aún la misma civilización hoy en día es absolutamente contraria a Dios, la civilización es contraria a Dios, la educación está un millón de millas de él, la ciencia está un millón de millas, la ciencia y la educación están tratando de refutar a Dios, por medio de seminarios teológicos y escuelas y cuartos de ciencia y demás, ellos han tenido su sacudida, que de la visión de la otra noche del hombre cuando él gritó a aquellos científicos allá derramando esa cosa adentro así, ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba y siguieron adelante, era una cabalgata más, fíjense, oh, estas tres cosas indispensables deben ser, ahora, ustedes no pueden, Jesús no vino predicando el mensaje de Moe, no vino predicando el mensaje de Moisés, o Moisés no vino predicando, ven, no coloquen mal la escritura, tiene que estar en el tiempo, ahora, ustedes no pueden aplicar, cuando ese gran hombre Juan Wesley salió, el gran hombre Lutero, cuando Lutero salió con su mensaje de justificación, ahora, Lutero era un gran hombre, él llamó a la iglesia afuera de la oscuridad, y él estableció la justificación por medio de la fe, y cuando lo hizo, ellos edificaron una organización encima de ello y murió, la vida viajó como lo es en un tallo de trigo entrando directamente a la edad de Wesley a la borla, de Lutero salieron otras hojas que murieron con ella, el cual era Swingley y Calvin y todo el resto que salió de esa gran reforma, luego vino Wesley, otra edad se había convertido en una borla, y Atterbury, todos aquellos, y Juan y su hermano y todos ellos, grandes hombres de Dios con un mensaje, simplemente recorrieron el país, lo organizaron, murió, luego salió pareciendo exactamente como iba a echar el grano ahora, y se dieron cuenta que era una cáscara, Pentecostés, pero detrás de todo ello, vino un pequeño brote, y se fijan generalmente, yo creo como tres o cuatro años después de que Lutero estuvo en el campo, que la iglesia luterana se organizó, solo en un tiempo breve, después de que Wesley estuvo en el campo, fue organizada, en Tucson hemos tenido un programa de como la iglesia de Wesley y la iglesia metodista empezó a existir y cuando ellos vinieron aquí a América muchos de ellos habían regresado y dijeron que habían establecido una carta constitucional y demás de Inglaterra para traerla aquí, y como fue todo dramatizado, yo vi allí mismo lo que sucedió, allí ella murió, bueno salieron los pentecostales esos antiguos gritadores allá en los días pasados, recibieron el don de hablar en lenguas y empezaron con hablar en lenguas, luego lo llamaron la evidencia del Espíritu Santo, luego se organizaron, uno dijo que él iba a hacer esto, el otro aquello y ellos tuvieron cuestiones y cuestiones, ¿qué hizo? cada una de esas hojas simplemente se desplegó, exactamente como lo hizo en el tallo y como lo hizo en la borla, tuvieron los unitarios, los que creen en los unitarios y la iglesia, todas estas otras cosas, simplemente se desplegaron, se desplegaron, se desplegaron, pero ahora, de acuerdo a la naturaleza, la cual es un ejemplo perfecto, ustedes nunca hacerán nada para sacarlos de ello, educándolos, una familia o amigos míos allá en Kentucky acaba de hacerles, de nacerles un pequeño, un bebé el otro día y la madre estaba levantada cuando estaban cocinando nuestra cena y ella estaba ayudando a la otra hermana a cocinar la cena para un montón de nosotros los hombres que habíamos estado cazando, así que el bebé empezó a llorar y yo estaba hablando, yo creo que la madre se sintió un poco vergonzada, así que ella corrió y cogió al bebé y comenzó a alimentar al pequeño, yo dije, usted sabe, esa es simplemente la naturaleza, ahora ustedes no pueden, nunca han encontrado una mejor manera para que un bebé obtenga lo que quiere que llorar por ello, ahora ustedes podrían darle un libro de éticas y sentarse aquí y decirte, quiero enseñar teología, hijo, ahora no empieces a chillar por aquí como los otros niños, tú eres diferente, ahora cuando tú quieras ser alimentado, tú suena esta campanita aquí, simplemente no funciona, no, simplemente no funciona, así que cuando ustedes observan la naturaleza, ahora vemos donde cae y directamente hemos proyectado que estábamos en la última edad, la cáscara se ha separado y hemos tenido 15 años, casi 20 años ahora, del mensaje recorriendo de nación a nación y esta mañana conectados por esta nación y sin organización, no puede organizarse, nunca ha habido nada igual, ni lo habrá en el futuro, de aquí para allá, ven, lo que pasa con el mensaje hoy en día es que aquellos que lo obtienen en sus corazones deben de quedarse en la presencia del Hijo para ser madurados, ustedes pueden tomar el mensaje y luego dejar que el Hijo les saque todo lo verde cosiéndolos, que los haga cristianos maduros, ven lo que quiero decir, Dios viene pronto para recibir a su iglesia y debemos de tener ese tipo de cristianos para que los reciba, el trigo tiene que ponerse maduro, tiene que madurar, muy bien, estas tres cosas indispensables deben de ser, no debe interpretarse mal o manejarse mal, interpretarse mal o dislocarla, debe ser conservada exactamente de la manera que Dios dijo que era, para el mundo es un libro de misterio, la gente cree que solo es un libro misterioso, una vez yo estaba hablando con un hombre muy famoso aquí en la ciudad que tiene una gran posición de cristianismo y él dijo traté de leer el libro de Apocalipsis una noche, dijo Juan debe de haberse comido una gran porción de chili picante y tuvo una pesadilla, ven, un libro de misterio, pero mientras que para el verdadero creyente es la revelación de Dios siendo revelada en la edad en la que estamos viviendo, él dijo mis palabras son espíritu y vida, Jesús dijo eso, además la palabra es una semilla que el sembrador sembró, sabemos que eso es verdad, es Dios en forma de palabra y solo puede ser interpretada por el mismo, la mente humana no es capaz de interpretar la mente de Dios, ¿cómo puede la pequeña mente finita interpretar la mente infinita? cuando ni siquiera podemos interpretar la mente el uno del otro, ustedes fíjense, él es el único que puede interpretarla y él se la interpreta a quien él quiere, no dice mortales de la antigüedad mientras andaban a grandes pasos por la tierra muchas veces y de muchas maneras, Dios muchas veces y de muchas maneras se reveló él mismo a sus profetas y fíjense, a quien él lo quiera revelar y él lo planeó de tal manera que él mismo puede esconderse en la escritura del teólogo más inteligente que hay. Oh, hermanos, él simplemente puede esconderse, estar allí mismo en la escritura y ustedes mirar todo el día y nunca verlo, mirar toda una vida y nunca verlo, simplemente puede esconderse estando allí. Ahora, por favor, en todas partes permitan que eso penetre, que Dios en la palabra puede esconderse él mismo de tal manera en la palabra que no hay teólogo o escuela en el mundo que pudiera encontrarlo de una vez y sin embargo él está allí mismo. Ustedes dicen es correcto eso, hermano Brana, ¿en qué de los fariseos y saduceos? ¿Qué de en cada edad? Él lo ha hecho, seguro. Él lo ha hecho así en cada edad. Ahora nosotros podríamos comprobar eso. Pensemos en los días de Noé. una edad inteligente, intelectual, como él se escondió en su palabra prometida. En los días de Moisés, como él se escondió. En los días de Elías, como él se escondió. En los días de Jesús, como él se escondió. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él mismo se esconde de los hombres más inteligentes e intelectuales que hay en la tierra. Ustedes dicen, pues este es el doctor santo, padre fulano de tal. A mí no me importa quién sea él. Dios se esconde de él y se lo revelará a niños que aprenderán. Niños de Dios, se miente predestinada. Piense, el poderoso Dios, estando en sus propias palabras, cegando a la gente inteligente y educada de esta edad presente, y no lo ven. Piensan que es un montón de fanatismo. Mírenlo a él, estando allí escondido a pentecostales, bautistas, metodistas, prediterianos. Él se revela públicamente y mostrando toda clase de cosas, aún poniendo en los periódicos y cosas como esas. Sin embargo, no lo ven. Oh, nuestro Dios, tan grande, revelándose él mismo a quien él quiere. Oh, dicen ustedes, el hermano Johnson, el hermano fulano, él es un gran hombre. Él lo verá. Oh, no. Él se lo revela a quien él quiere. Dicen, mi esposa no lo ve y ella es una mujer cristiana. Él se revela a quien él quiere. Pues, mi pastor es un gran hombre. Eso es correcto, pero él se revela a quien él quiere. Ahora, comprueben con lo que ha sido revelado a lo que está sucediendo. Luego, ustedes podrán entender perfectamente. Ahora, nos fijamos, entonces, lo hace un libro de Dios y no un libro de los hombres. Si fuera de los hombres, ahora, miremos cómo él se expresaría. Miren cómo expone el pecado de los hombres que lo escribieron. Fíjense, los hombres que vivieron en su día. Abraham, por ejemplo, él es llamado el padre de los fieles. Fíjense cómo es que, ¿piensan ustedes que Abraham hubiera escrito este libro acerca de sí mismo, de su propia cobardía? ¿Cómo piensan que él hubiera escrito que él mintió al rey esa mañana y dijo que esa era su hermana cuando era su esposa? ¿Escribiría acerca de sus hechos cobardes que él hizo? Seguro él nunca hubiera hecho eso. ¿Qué de Jacob en su engaño? Un pequeño engañador que era Jacob. Se atrevería a un hombre, un hebreo, escribiendo acerca de su hermano hebreo que en él todo Israel fue llamado. ¿Se atrevería a escribir el engaño del mismísimo padre de toda la nación? De Jacob salieron los patriarcas. De los patriarcas salieron las tribus. Y la piedra del fundamento de todo ello, la Biblia lo expone como un engañador. ¿Es correcto eso? ¿Piensan ustedes que los hombres hubieran escrito eso o no, señor? ¿Qué de un hombre escribiendo acerca del rey más grande que tuvieron alguna vez aquí en la tierra como rey coronado, David, en su adulterio que cometió? ¿Escribirían alguna vez esos judíos acerca de que su rey más doble era un adultero? Oh, tenemos historia como George Washington nunca dijo una mentira y cosas como esas. Decimos, llamamos a su historia. Pero esto es un hombre. Una Biblia que llama a David un adultero. Y lo fue. El rey de Israel, un adultero quien había de ser el hijo, Jesús había de ser el hijo de David. Mismísima piedra principal. Su padre, de acuerdo a la carne, era un adultero. Los judíos nunca hubieran escrito un libro de esa manera, un libro así. ¿Escribiría al hombre esto acerca de sí mismo? Ciertamente que no. ¿Cómo lo haría esa orgullosa nación de Israel? Ustedes saben qué orgullosos eran. La orgullosa nación de Israel fue y escribió acerca de su propia idolatría. Escribió acerca de su rebelión en contra de su Dios. Escribió en contra de las cosas sucias e inmundas que ellos hicieron y lo escribieron en el libro. Ellos con toda seguridad habían escondido eso. Solo hubiera mostrado las cosas buenas. Pero esta Biblia dice qué está correcto y qué está errado. Cualquiera sabe que los judíos nunca hubieran escrito un libro como ese acerca de sus propias impurezas e idolatría y fallas y todo lo que tenían. Nunca hubieran escrito eso. Oh, no. Entonces, ¿quién la escribió? ¿Quién lo escribió? La Biblia dice en Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Entonces, no fueron los profetas. No fue un mortal. Dios, no profetas muchas veces, sino que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres a través de los profetas. En una escritura escrita aquí, no sé qué es. No me puedo referir a ella. Generalmente, cuando me estoy refiriendo a estas cosas, estoy mirando una escritura. Voy a buscarlo un momento si me disculpan. Es 2 Timoteo 3.16. Yo pensé que me acordaría de esa, pero lo siento. Voy a tener mi momento para averiguar qué es. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Ahora, 2 Timoteo 3.16. Veamos qué dice en el 3.16. Toda la escritura, sí, es inspirada por ¿profetas? No. ¿Inspirada por qué? Dios y útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios pueda permanecer perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Muy bien, entonces, toda escritura está escrita por inspiración. Jesús aquí en la tierra dijo que cielos y tierra pasarían pero su palabra no pasaría. Él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Así que entonces, el libro no es un libro de escritos del hombre, es el libro de los escritos de Dios. Ahora, sabemos que Dios escogió por medio de predestinación a su iglesia, a su lugar, sus profetas y todo al respecto. por medio de previo conocimiento. Él predestinó a su profeta y cuando la edad llegó, él hizo a su profeta llegar al mismo tiempo y lo inspiró a medida que él escribía la Biblia por medio de él. Ahora, Dios escribió la Biblia solamente usando al profeta porque esa es su manera de hacerlo. Así que ven, no es la palabra, así que ven, ella es la palabra y no la palabra del hombre. Dios es una persona. Dios puede hablar. Dios puede platicar. Dios puede escribir. Él no tenía que hacerlo de esa manera. Pero esa es la manera en que él escogió hacerlo. Él no tenía que hacerlo de esa manera, pero él escogió hacerlo de esa manera. Ahora, ustedes dicen, Dios escribió con su dedo, con su propio dedo majestuoso los diez mandamientos. Así que Dios podía escribir a él mismo si él quería hacerlo. Ven. Pero él, él escogió a escribirla a través de profetas porque eran sus atributos, su palabra que él expresó a través de ellos, haciéndolos a todos parte o parte de él. Ven. Él podía escribir con su dedo y escribió en las partes, en las paredes de Babilonia. El pesado ha sido en balanza y hallado falto. Él escribió con su propio dedo. Dios puede hablar. ¿Creen ustedes que Dios puede hablar? Él le habló a Moisés en el monte, en una zarza ardiendo. ¿Creen eso? Sí, señor. Él le habló a Juan en la forma de una paloma. ¿Creen eso? Que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a morar. Él habló con él. Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Jacobo y Juan. Él puede hablar. Él no es un mudo. Dios puede hablar. Así que él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración y él le habló a Jesús delante de toda una multitud de gente. Cuando la gente que dijo que había sido un trueno, pero era Dios hablándole a Jesús. Y casi todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesús hablando. Es Dios. Así que Dios puede hablar. Con sus propios dedos se escribió en la arena un día. Él habló, él predicó, profetizó con sus propios labios. Dios lo hizo. cuando él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne. Si él puede escribir, hablar, ¿no puede él también decirle a otros qué hacer? Certamente que puede. Él puede hablarles en una voz humana. Él puede escribir y mostrarles qué hacer. Él lo ha hecho. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, y él dijo en este escrito que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que haya se haya cumplido. Y luego es manifestado. Luego pasará porque es manifestado. No puede pasar entonces. Pero solo la palabra misma es hecha carne. Jota significa palabra pequeña. Tilde significa marca pequeña. Ni siquiera una sola puntuación. Una sola expresión. Nada fallará alguna vez en la palabra de Dios. No puede fallar porque es Dios. Dios manifestado en una forma de carne humana. Porque es Dios mismo en forma de letra. En forma de profeta manifestado en carne. Ahora, esa es la razón de que Jesús podía decir a quienes os hablaron, vosotros los llamasteis dioses, a quienes os hablaron por la palabra de Dios. Dijo, eran dioses. Aquellos profetas cuando fueron ungidos con el Espíritu de Dios y trajeron exactamente la palabra de Dios, entonces eran dioses. Era la palabra de Dios hablando a través de ellos. Y puede, solo interpretaban como el autor les permitía interpretar. Ahora, si ustedes quieren encontrar eso es 2 Pedro 1, 20 y 21. Muy bien, porque esto, donde Dios no hay intérprete privado, Él hace su propia interpretación. Dios habla y la interpreta a Él mismo. Luego se la revela a quien Él quiere. La esconde de todos los demás. No tiene que revelársela a nadie a menos que Él quiera. Y Él no, Él ha expresado toda su cosa en la Escritura. Por tanto, toda la cosa ya ha sido dada a conocer. Solo es que Él simplemente está sentado ahí observando lo suceder. ¿Ven? Solo viendo el cuerpo siendo formado y regresar a lo suyo a la forma a su novia otra vez. Muy bien. Los creyentes lo creen. Como Abraham que llamó cosas contrarias a ello como si no fueran. También esta palabra disierne los secretos de los corazones. Hebreos 4.12 disierne los secretos del corazón. Los profetas no siempre entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo o de ninguna manera lo hubieran dicho si lo pudieran haber entendido. Pero la Biblia dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. Cuando el Espíritu Santo lo inspira a uno uno se mueve. Hombres Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en todas las edades la gente que era espiritual consultaba a los profetas acerca de los tiempos y qué iba a suceder. El profeta escritor debe de estar en constante compañerismo con el autor. Debe vivir constantemente en la presencia del autor para saber qué es lo que va a ser el libro. El profeta escritor tenía la pluma lista en cualquier momento en constante compañerismo con el autor el cual era Dios para anotar cualquier cosa que él dijera que se escribiera. Mostraba qué clase de vida él debía. Una vida separada de todos sus hermanos. Ahora, por eso es que el profeta tenía su mente constantemente fija en lo que Dios decía. No en lo que el hombre pensaba, lo que la edad pensaba, lo que la iglesia pensaba, lo que el reino pensaba, lo que Dios pensaba. Él solo expresaba los pensamientos de Dios en la palabra. Porque una palabra es un pensamiento cuando es expresado. ¿Lo captaron ahora? La palabra es un pensamiento expresado. Así que el profeta estaba esperando los pensamientos de Dios. Y cuando Dios le revelaba sus pensamientos a él, él lo expresaba en la palabra así dice el Señor. No así digo yo el profeta, así dice el Señor. Por eso desafiaron reinos y edades de la iglesia, lo cual hacerlo así en sus días era una pena de muerte. Lleguen ustedes ante un rey y díganle así dice el Señor, tal y tal va a suceder. Ustedes harían que les cortaran la cabeza. La iglesia los mataría ahora mismo por hacerlo. Pero estos profetas eran osados porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y ellos por eso llegaron a ser osados y escribieron la infalible palabra de Dios. hubo muchos que trataron de imitar a esos profetas como sacerdotes o demás. ¿Qué hicieron? Simplemente fallaron, eso es todo. No podían hacerlo porque Dios había escogido al hombre para la edad y escogido el mensaje y aún la naturaleza del hombre y qué iba a ser acogido en esa edad, lo que podía comunicar, cómo él podía hacerlo. Con la naturaleza de cierto hombre, él podía cegar los ojos de otros. las palabras que ese hombre diría, la manera en que él actuaría, cegaría a otros y abriría los ojos de otros. Él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era, la naturaleza, la ambición y todo exactamente de la manera que él tenía que ser, perfectamente escogido para esa cierta gente que él llamaría para esa cierta edad. Mientras otros se pararían y lo mirarían a él, dirían, pues yo no puedo, yo no puedo verlo, yo no puedo ver. Ellos fueron cegados. Jesús vino de la misma manera, vestido, el Dios inmortal, vestido en carne humana y debido a que él nació en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, sin un lugar para recostar su cabeza, nació, se pensaba con un nombre ilegítimo que se le puso a él. Todas estas cosas que él era y cómo él fue criado como un hijo de un carpintero, cómo él no tuvo instrucción, más o menos en el mundo de sabiduría de este mundo, él no tuvo nada que ver con ella. Nada de la civilización ni educación de este mundo ni nada. Él no tuvo nada que ver con ella. ¿Por qué? Él es Dios. Chocaría. Si él trataba de ir a un seminario en alguna parte y aprender algo que estas iglesias del mundo estaban haciendo, pues ni siquiera hubiera, pues ni siquiera hubiera, no hubiera correspondido en lo absoluto con su entendimiento porque él era Dios. Así que educación, estudio, seminario y cosas son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Todo el sistema educacional es contrario a Dios. Por medio de la enseñanza, todo aleja de Dios, todo el tiempo. Cuando digo a un hombre decir que él es doctor PHD, LLQ, para mí eso solamente lo pone ese tanto más lejos de Dios. Él simplemente se educó alejándose ese tanto más de lo que él realmente fue llamado a hacer. Es correcto. Fíjense, ahora cómo es que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que hombres educados no entran. Miren a Pablo. Yo creo que no había un hombre más inteligente que Pablo en su día, quien era Saulo de Tarso. Él fue instruido por Gamaliel, uno de los hombres de los más grandes maestros del día. Un gran y estricto hombre, hebreo, un fariseo por denominación y Pablo fue instruido por él. Él conocía toda la religión judía. Pero cuando él vino a la iglesia, él dijo, yo nunca fui a vosotros en la educación de los hombres y demás porque si lo hiciera entonces confiaríais en eso. Sino que fui a vosotros en el poder y la manifestación del Espíritu Santo para que vuestra fe esté en Dios. Allí lo tienen. Eso es correcto. Muchos trataron de imitar a esta gente, pero enredaron toda la cosa así como lo hacen hoy en día. Hubo uno que se levantó antes del tiempo de Jesús, desvió a 400 personas y ustedes saben cómo dicen las Escrituras acerca de estas cosas, tratando de hacerlo antes de que el tiempo llegara y algunos de ellos trataron de imitarlo a él y todos eran esto, aquello y lo otro y él dijo en los posteros días cómo se levantarían falsos cristos en los posteros días y falsos profetas y harán señales y prodigios. Tenemos todo eso. ¿Ven? Pero eso no le quita al verdadero. Solamente lo hace resplandecer mejor porque tenemos un Cristo verdadero, no uno falso. ahora, ahora nos damos cuenta entonces que Dios envió a sus profetas. Esa era la manera que él tenía de traer su palabra a la gente a través de los labios de sus profetas. Y fíjense, ustedes saben, Moisés dijo, si ustedes quieren leerlo en Éxodo capítulo 4 y el versículo 10 y 12, Moisés dijo que Dios le habló a él. Dios habló con un hombre de labios a oído. Y él dijo, soy tardo en el habla. Dijo Moisés, yo no soy suficiente y yo no puedo ir. Él dijo, ¿Quién hizo al hombre hablar? ¿O quién lo hizo mudo? ¿Quién lo hizo ver? ¿O quién lo hizo oír? ¿No fui yo, Jehová? Dijo, yo estaré con tu boca. Amén. Así que, y Jeremías dijo, si ustedes quieren leer eso en Jeremías 1.6, Jeremías dijo, Dios puso palabras en mi boca. Amén. Él habló de labios a oído con un profeta y habló a través del otro profeta. Él no tenía control de lo absoluto y habló a través de sus labios. Él tiene maneras de difundir su palabra, ustedes saben. Sí, señor. Así que ustedes ven que la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Moisés dijo, Dios me habló con una voz y yo lo oí y escribí, yo escribí lo que él dijo. Jeremías dijo, yo no podía hablar en lo absoluto. Y cuando menos lo pensé, mis labios estaban hablando y yo estaba escribiendo. Dios habló a través de sus labios y se cumplió. Daniel, Isaías y demás, todos esos profetas fueron más o menos lo mismo. Se saben, en el Antiguo Testamento hay más de dos mil veces que esos profetas dijeron, así dice el Señor. Ahora, si un hombre dice así, dice el Señor, no es el hombre hablando. Si él lo hiciera, no serían profetas, sería un hipócrita. porque yo nunca se cumpliría una probabilidad entre un millón de veces, ven, pudieran acertarle. Pero si es así, dice el Señor, el Señor Dios lo ha dicho. Si yo dijera, así dice Ormán Neville, mi hermano dice, así dice el Señor Mann, yo diría, así dice el hermano Bale, aquí, o algunos de esos otros hermanos, cualquiera de ustedes, estoy diciendo lo que ustedes dijeron. Si soy veraz, estoy diciendo exactamente lo que ustedes dijeron. Y estos hombres, siendo profetas, dijeron, no soy yo, yo no tengo nada que ver con ello, pero es así, dice el Señor. Así que la Biblia es así, dice el Señor, por los profetas. Fíjense, ellos llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos y pronosticaron los eventos que sucederían. Hablar de pronósticos. dijeron lo que sucedería durante las edades mientras se sentaron, se pararon, se recostaron, caminaron con el Espíritu de Cristo sobre ellos, tanto que actuaron como Cristo. Y los lectores lo leerían y pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos. ¿Recuerdan ustedes a Leunuco cuando él estaba leyendo Isaías 53.1? Más acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Leunuco le dijo a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? ¿Ven? El profeta habló como si fuera el mismo. Miren a David clamando en el Espíritu. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos, ellos me observan a mí. David. Horadaron mis pies, mis manos. David. Oraron mis manos, mis pies, mis manos. Pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como si David estaba diciendo de sí mismo que era santo. Él era el hijo de David. Esa simiente espiritual germinada viniendo por allí. Aunque el mismo David era un cercadillo. Pero allí en el interior había un grano de trigo. ¿Lo captan? Así que la Biblia entera no es la palabra de hombres. Tampoco fue escrita por hombres, traída por hombres, ni tampoco puede ya ser revelada por hombres. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo. Propio intérprete. Cristo revelándose el mismo en su propia palabra. Miren a Cristo estando aquí atrás en David. David ni siquiera podía pensar ahora. Su mente se había ido de él, por así decirlo. Y él estaba colgando en la cruz. Como ustedes ven la estatua aquí. Colgando en la cruz clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me observan. Oraron mis manos y mis pies. Ellos abrieron mi costado. ¿Ven? ¿Por qué estás lejos de mí? Todos los toros de Bazán rodean por todos lados. Ellos menean sus cabezas diciendo, confío en Dios que lo libraría. Ahora vemos si él lo librará. Lo librará diciendo las mismas palabras. Así que ven ustedes, Dios fue manifestado aquí en la tierra. Él dijo las mismas palabras que David dijo. ¿Lo captan? Así que ven ustedes, no es la palabra de hombres. Es la palabra de Dios. Ese era Dios en David. Ese no era David. Él no sabía qué estaba diciendo. Él simplemente estaba tan en el espíritu. De esa manera era Moisés. Él estaba tan en el espíritu. Salió de la dimensión en la que él estaba viviendo. Y se paró allí cara a cara en esa zarza ardiendo hablando con Dios mismo. Ojo, quítate tu calzado, la tierra en que estás parado. Tierra santa es. Me imagino que cuando Moisés se fue allí él pensó, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? Dijo, vi a Egipto. Iré contigo. Dijo, es tan real para mí, debo ir. Él tomó a su esposa y a sus niños y a su niño, mejor dicho, y a su vara en su mano y se fue a Egipto para librar al pueblo. Dios hablando él mismo a través de los profetas. Ellos están no fueron los profetas, fue Dios. Porque los profetas por sí mismos no podían decir esas cosas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías diciendo, ven ustedes, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Él subirá delante de nosotros como un becerro en una manada. ¿Cómo es que, sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra fe, nuestra paz sobre él? Por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Muy acá en esta edad que Isaías allá tras 800 años antes de Cristo. Por su llaga fuimos nosotros tiempo pasado ya curados. Oh, hermanos, como la palabra de Dios tan perfecta. Confían en ella, confían en ella, amigos, es lo único que puede salvarlos. Todas las otras palabras, a mí no me importa qué tan bien colocadas estén, cómo, de quién vienen, de qué denominación vienen o cuán inteligente es el hombre. Deben de ser absolutamente ignoradas. Cualquier cosa contraria a la palabra. ¿Quieren anotar esa escritura? Es Gálatas 1.8. Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel de los cielos anunciara cualquier otra cosa que esto que ustedes ya han oído sean a tema. En otras palabras, si un ángel viniera a vosotros del cielo, un ángel brillante y resplandeciente y se parara, hombre, ese sería carnada para este día. ¿No es así? Un ángel brillante y resplandeciente viniera allí y se parara y dijera cosas contra la palabra, ustedes dirían, Satanás, aléjate de mí. Eso es correcto. Si él es un obispo, sea lo que sea él, nunca le crean si él habla exactamente con esa Biblia palabra por palabra. Obsérvenlo, él los llevará con la Biblia ahora, él los llevará a un cierto lugar y luego lo enganchará allí mismo. Cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa por alto eso, obsérvenlo allí mismo. Ven, de esa manera hizo él con Eva. Él vino directamente y dijo, todo exactamente. Pues Dios dijo esto, eso es correcto, Eva, amén, nosotros creemos eso juntos. Bueno, Dios dijo esto, amén, creemos eso juntos. Dios dijo esto, creemos eso, seguro. Bueno, pero Dios dijo que moriremos. Bueno, ahora tú sabes, él es un buen Dios. Él no dijo que no lo haría, ustedes saben, pero ciertamente. Oh, hermanos, allí está él. Y si él fue engañoso de esa manera y la Biblia dice que en los posteriores días él engañaría a los escogidos si fuere posible, ¿dónde debiéramos de estar hoy amigos? ahora estas pequeñas lesiones de escuela dominical deberían de ser llevadas muy cerca, ustedes saben, de nuestros corazones, deberíamos de escuchar muy atentamente y ver cuán engañosa es esa cosa. Fíjense, no podemos, no debemos escuchar la palabra de ningún otro hombre. No nos importa cuán inteligente, cuán educado, la Biblia en Proverbios dice debemos derribar razonamientos. ¿Ven? Ahora, aquí en esta segunda esfera, la primera esfera son sus sentidos de vista, gusto, talto, facto y oído. Eso es en su cuerpo exterior. En el cuerpo interior, el cual es el espíritu, hay razonamientos y pensamientos y demás. Debemos derribar todo eso. Se puede razonar, decir, ahora espera, si Dios es un buen Dios y Dios nos ha dicho tanto hoy en día que Él lo es, si Él es un buen Dios, entonces, si soy sincero, aunque no pueda ver en esa Biblia que eso está correcto, aunque yo sea sincero, seré salvo, ustedes estarán perdidos. Si voy a la iglesia y solo hago las cosas que están correctas y trato de mantenerme fiel por lo que pienso que es correcto, pues yo, ustedes todavía están perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es caminos de muerte. Ustedes no serán salvos, estarán perdidos. Debe ser ese hombre controlador interior. Pues yo he hablado en lenguas, hermano Rana. Bueno, ¿no creen hablar en lenguas, hermano Rana? Totalmente. Pues yo grité, no creo eso. Sí, señor. Vivo una buena vida cristiana. ¿No creen eso? Sí, señor. Pero aún eso no significa que usted es salvo. Usted es una buena persona, una persona limpia, moral, santa y buena. Así no volverán aquellos sacerdotes, religiosos de pies a cabeza, tan religiosos al grado que uno mal interpretaba. Ellos serían apedreados a muerte. La pena de muerte por jugar con la palabra de Dios era muerte. Y eso es lo que pasa con nuestro país hoy en día. La razón que tenemos tantas cosas sueltas en la tierra hoy en día, las penas no son lo suficientemente fuertes. Si un hombre ha sorprendido saliendo con esposa de otro hombre, ambos deberían de ser sacados en público y ser castrados exactamente en público y soltados. Si un hombre ha sorprendido haciendo algo errado en la carretera de exceso de velocidad, a veces le deberían dar de menos de 10 años. Homicidio premeditado. Si ustedes ponen penas así en ello, ustedes los harían aminorar la velocidad. Pero cuando algún político deshonrado puede llegar a donde esté aquí y hacer que lo deje ir y decir, bueno, él estaba tomando un poquito de sal, no quiso hacer eso. Y mataría a un hombre, esposa y a un montón de niños inocentes. Dejan que el rique se salga con la suya. Esa es la política. Ese es el diablo. Dios dijo que si un hombre era sorprendido en adulterio o una mujer, sáquenos allí y apedréenlos a muerte. Eso lo concluía. Aún si él era sorprendido recogiendo un peso de un leño en el día de reposo, tómenlo y apedréenlo. Dios vivía de acuerdo a eso entonces. Y ahora, ven, no tenemos esa clase de leyes hoy en día. Pero los cristianos, la iglesia, a los que les estoy hablando esta mañana, esa ley de Dios está en su corazón. ¿Ven? Ustedes no tienen deseo de hacerlo. Está aquí adentro. Ustedes quieren guardar la ley de Dios tan perfectamente. No importa qué es. Ustedes quieren ser exactamente lo que es. Si Dios necesita una alfombra en la puerta, Él quiere que ustedes sean esa alfombra. Ustedes estarán tan contentos de ser eso. No importa qué fuera, ustedes quieren ser la alfombra de la puerta. Todo lo que Dios quiere que ustedes hagan, eso es lo que ustedes quieren hacer. Porque es Dios. Ahora, ahí es donde ustedes verdaderamente encuentran su real, genuino y verdadero amor por Dios. Ahora, nos damos cuenta entonces que si un ángel anunciara cualquier otra cosa además de lo que ya ha sido dicho en la Biblia, sean a tema. Nadie, no pueden hacer eso. Debe de ser exactamente la manera en que ella dice. Y además leemos en Apocalipsis 22, 18 y 19, si alguno le añadiere una palabra a esto o quitaría una palabra de ella, Dios quitará su parte libre de la vida. Correcto. Dios quitará su parte aunque él sea un ministro. Sea lo que él sea y su palabra, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios dijo, yo simplemente lo voy a borrar. Eso es correcto. Si él le añade una cosa a ella o quita una palabra de ella, eso es cuán infalible ha hecho Dios su palabra. ¿Ven? Ustedes pueden añadir a la iglesia o quitarle a la iglesia. No le añadan a esa palabra o quiten de ella porque Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y eso es que ustedes estarán acabados entonces. ¿Ven? Ustedes no le pueden añadir a ella o quitarle a ella. Es exactamente lo que es. No necesite intérprete porque la Biblia dice que Dios hace su propia interpretación de la Biblia. No es de interpretación privada, dijo Pedro. Bien. Y toda la escritura es dada divinamente, puesta en orden divinamente y toda la revelación de Jesucristo. El Nuevo y el Antiguo Testamento donde predijeron que él venía. ¿Qué haría él cuando llegara aquí y qué haría él en esta edad que había de venir? Así que eso lo hace a él el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Como allí en Hebreos cuando Pablo lo escribió, él es Dios, Jesucristo ayer del Antiguo Testamento. Él es Jesucristo hoy manifestado en la carne y él es Jesucristo por los siglos en el Espíritu que ha de venir. ¿Ven? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él siempre vive para hacer que su palabra viva lo que dijo que haría para esa edad. Él está vivo. Él estaba vivo en el Antiguo Testamento. Manifestado. Yo solo quiero dejar que ustedes vean una cosita aquí si pueden soportarlo. Observen. Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, como nosotros lo queremos, ahora ustedes predicados allá afuera, ustedes pueden discutir con ellos, es lo que quieran. Pero estoy hablando para mí lo que yo pienso. ¿Ven? Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, en una teofanía, la persona de Melquisedec, no un sacerdocio, sino la persona, el hombre. ¿Ven? Porque este hombre todavía no había nacido, pero él estaba en una teofanía, así que él no tenía padre ni madre. Él era Dios mismo. Él fue manifestado en la forma de un hombre llamado Rey de Salén, el cual es Rey de Paz y Rey de Justicia. ¿Ven? Él era Melquisedec. Él no tenía ni padre ni madre, principio de día o fin de vida. ¿Ven? Era Jesús en una teofanía, en la forma de un hombre. ¿Pueden estar de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, él fue hecho en realidad carne humana y habitó entre nosotros. En la persona de Jesucristo mismo, que nació de la Virgen María, él vino en esa forma para que él pudiera morir y regresar al cielo. Ahora, en estos últimos días, él ha prometido manifestarse él mismo en la plenitud de nuevo. de su carne en espíritu. ¿Ven? Porque como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, miren a la Sodoma, cómo estaba y qué sucedió. Y Jesucristo siendo manifestado en forma corporal de su iglesia hoy en día, ¿Ven? Haciendo lo mismo, la misma obra, las mismas cosas que él hizo todo el tiempo, nunca cambia, el Eterno. ¿Ven? Y sobre la tierra hoy, él mismo se ha manifestado en los cuerpos humanos, nuestros cuerpos humanos que él ha llamado y ha hecho exactamente lo mismo que él hizo muchas veces y en los tiempos de su carne sobre la tierra. Y está haciendo lo mismo hoy porque Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres a través de los profetas en estos posteros días a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? El Hijo siendo revelado en los últimos días. Dios manifestado en carne humana estando presente justamente de la destrucción de Sodoma, el fin del mundo gentil. ¿Lo ven? Hay tres manifestaciones. Ahora, lo siguiente que sucede es cuando todo es reunido en esa persona, Jesucristo, novia y cuerpo. En el regreso físico del Señor Jesús, haciendo sus tres veces, cuando él fue traído a la tierra, muerto, crucificado, resucitado, manifestándose el mismo en la forma de su cuerpo, el cual es su novia, la mujer. ¿Lo captan? Ella es parte de su cuerpo y la mujer y el hombre están tan unidos al grado que casi son, ellos son lo mismo. Deberían de serlo de todas maneras. Allí están, ellos simplemente manifestaron exactamente lo mismo. Es parte de él porque ella fue sacada de él y la novia hoy en día es sacada del cuerpo de Cristo, el cual está actuando y haciendo exactamente como él dijo que haría para este día. La novia, la reina, el rey y la reina. Muy bien, se nos está haciendo tarde y ahora sí que vamos a tener que darnos prisa y terminar. Bien, toda la Biblia es toda la revelación de Jesucristo dándosela a conocer a cada edad. Se dio a conocer en los días de Lutero como un fundamento, la iglesia, el pie, las piernas, como él lo hizo con el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes cómo él soñó esos sueños y vino de la cabeza hacia abajo? ¿Ven? Ahora él viene de los pies hacia arriba. ¿Ven? En el reino babilónico él mostró todos aquellos antiguos testamentos. Él vino de la cabeza hacia abajo hasta que él llegó al grado que Dios mismo llegó a ser carne al pie de la escalera. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento él mismo se vuelve a traer otra vez hacia arriba, la cabeza de oro, la cabeza de oro para ser coronado. ¿Ven? Miren, lo captan. ¿Ven? Dios estaba en el principio. Él siguió descendiendo a través de los profetas y sucesivamente hasta que Dios mismo llegó a ser humano como nosotros, completamente al pie de la escalera. Un bebé nacido en un pesebre, odiado, rechazado y despreciado y un hombre malo y todo lo que él era. Luego él empezó a subir. ¿Ven? Y desde los pies él comenzó a edificar a la iglesia, a novia, regresando de regreso y ahora llegando a la piedra corona donde todos se unen y forman el gran cuerpo transfigurado de Jesucristo. Dios es revelado en cada edad por su palabra prometida esa edad. Ahora, solo miremos lo que son algunas de sus promesas para hoy mientras estamos terminando ahora con estas últimas palabras. Ahora, Dios se está revelando en el tiempo de la luz del atardecer. Veamos ahora, vemos, simplemente tengo un montón de escrituras escritas aquí, como ustedes pueden ver esta página, cuántas escrituras están allí, pero solo tenemos como 15 minutos para la dos y quiero salir y no me he puesto ronco, esta mañana hablando. Algunas veces estos aires acondicionados aquí me ponen muy ronco. Así que el hermano Neville no tiene usted nada para esta noche? Bueno, bueno, si está bien, tengo algo, me encontré un paquete de cigarrillos el otro día tirado en el bosque y recibí un mensaje de ese paquete de cigarrillos para esta noche si el señor quiere. así que tengo estas escrituras aquí y no quiero pasarme de la hora para que se puedan regresar. Un paquete de cigarrillos hablando. Estaba poniendo, me estaba poniendo en camino a través del bosque y allí un paquete de cigarrillos y simplemente seguí caminando, alejándome y yo pensé, bueno, alguien está allí delante de mí. Algo dijo, regresa y recoge eso. Yo pensé, recoger un paquete de cigarrillos. Yo no. Algo dijo, recoger y recoger ese paquete de cigarrillos. Yo fui allá y vi un paquete viejo vacío y algo. Se lo voy a contar esta noche si el Señor quiere. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las luces del atardecer por unos momentos. La Biblia predice que vendría un tiempo justamente en el tiempo final que el sol saldría y habría una luz del atardecer. Todos sabemos eso, ¿no es así? Nosotros los que estamos familiarizados con nuestro mensaje hoy del Señor Jesús creemos que habrá una luz del atardecer y esta luz del atardecer, por supuesto, la gran luz vendrá cuando Jesús mismo será manifestado aquí en la tierra o arriba en los cielos llevándose a su novia y luego el milenio empezará. Pero tenemos uno de los tiempos más espantosos por los cuales pasar que hayan estado delante de los seres humanos y solo estoy esperando la hora. Cuando todos puedan tener una oportunidad donde ustedes puedan tener unos días libres del trabajo y dedicar unos días y podamos instalar en alguna parte donde yo pueda hablar sobre esas plagas y cosas que han de caer en los últimos días y juntar alrededor de dos o tres semanas y traer eso junto. Si el Señor me permite vivir para hacerlo y me inspira a hacerlo así, ver cómo esas cosas serán introducidas y esos truenos. Entonces ustedes se darán cuenta sobre qué han estado soñando esos hombres y esas personas y todas las cosas allí. Se van a cumplir. Ustedes se darán cuenta de lo que ellos revelaron. Ese gran trueno saliendo de los cielos. Ahora, por supuesto, todo el grupo de ustedes, ustedes saben que lo sé lo que eso significa en ustedes, pero solo esperemos hasta que el tiempo llegue. No sé para qué sea. Ahora, y será más oportuno. Ahora, así que vamos a leer algunas de estas escrituras aquí. Ahora, las luces del atardecer vinieron. Ahora, nos damos cuenta que tendrá que ser la misma luz que estaba en la mañana porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la tarde. Es el mismo sol. El mismo sol que está en la tarde está en la mañana. El mismo en la mañana como en la tarde. Ahora, dice, el día en sí, el día entre ese tiempo será más o menos como un día tenebroso y oscuro. No podría ser llamado día o noche en medio de eso. Esa es la formación del cuerpo desde los pies subiendo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era el hijo, la luminosidad. Luego Él fue muerto. La iglesia tomó su lugar, luego el martirio y pasó por la edad del oscurantismo y empezó a dedicar sobre el fundamento al salir. Entonces, ¿de dónde viene la vista? De la parte de arriba, de la cabeza. ¿Ven esa visión? Naucodonosor. ¿Lo ven a Él bajando desde el principio de la edad gentil antes de que la sangre fuera derramada por ellos e hiciera una expiación? Eran prosélitos que fueron traídos, pero fíjense que fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta el fondo en símbolo. ¿Ven? Lo trajo para abajo. Luego comenzó de regreso volviendo a la iglesia, regresó a los pies, de los pies, subiendo. Ahora está en el tiempo de la cabeza, en el tiempo de la cabeza. Ahora fíjense, en la luz. Ustedes no pueden ver con sus manos, sin embargo, son parte del cuerpo. No pueden ver con los oídos, sin embargo, ellos pueden oír. No pueden ver con la nariz, sin embargo, ella huele. No pueden ver con los labios, aunque hablan. Esa era la edad pentecostal. Pero ahora está en el tiempo del ojo, el ver. Ahora, no hay una sola facultad de que se mueva más allá del ojo. ¿Es correcto eso? Lo siguiente es la inteligencia, lo cual es Cristo mismo, quien controla todo el cuerpo. Ningún movimiento que se mueva más allá de eso. Todo lo demás se ha movido. Mueven sus pies, mueven sus músculos, mueven sus músculos en sus piernas, mueven todo, mueven sus oídos, pueden mover su nariz, sus labios y demás, pero después de sus ojos, no hay nada que se mueva. Por eso es que afirman que el hombre se pone calvo rápido. No hay ejercicio para desarrollar los músculos en el cabello, en el cuero cabelludo, ven. Y no tiene un colchón para que reciban sangre allá arriba, la sangre no pasa, ven. No sube y suple sangre, por supuesto, la raíz del cabello vive por medio de la sangre. Y ahora nos damos cuenta de que esa parte, ven ustedes, no hay nada más allá del ojo. Ahora, averiguamos, averiguamos. Habrá luz como a mediodía, al caer la tarde. ¿Para qué se enviada la luz? Para que uno pueda ver a dónde va, cómo movilizarse. Correcto eso. Ver dónde está uno. Habrá luz más o menos al caer la tarde. Ahora, tomamos eso ahora y lo comprobamos allá con Malaquías 4. Él prometió que luz vendría de nuevo al caer la tarde. porque aquí yo os envío el profeta Elías y él restaurará los hijos de nuevo hacia los padres y los padres hacia los hijos. ¿Es correcto eso? No sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. Ahora, tomemos Juan o San Lucas 17, 30 y observemos lo que Jesús profetizó allí diciendo que como fue en los días de Sodoma, será lo mismo. Ahora, recuerden, fíjense, esto es en el tiempo en que el Hijo del Hombre sería revelado, la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre en realidad fue revelado potencialmente solo por unos cuantos momentos allá, justo antes de que Sodoma fuera quemada. Ahora, ese hombre era Elohim, ese era Dios y Jesús es Dios y Dios fue revelado potencialmente allí mismo por unos momentos para hablarle a Abraham en el juicio investigador solo por un momento el Hijo del Hombre fue revelado, el Hijo del Hombre Elohim. ¿Lo ven, iglesia? El Hijo del Hombre Elohim fue revelado solo por unos minutos porque a la mismísima mañana siguiente fue quemada. ¿Cuándo? Antes de que el sol pudiera salir de nuevo. Así que no puede quedar ninguna organización ni tampoco puede haber ningún adelanto más que lo que está sucediendo ahora mismo porque ya arderá antes de que el día raye de nuevo. El avivamiento ha terminado por toda la nación. Ya no van a haber más avivamientos, grandes avivamientos arrasadores. Esta nación nunca lo recibiría. Ustedes pueden tener una reunión intelectual pero yo quiero decir un avivamiento espiritual. Lo hemos visto todo. Espero que ustedes lo estén captando. Lo estoy diciendo de tal manera que espero que lo capten. Ha terminado. Un buen ministro dijo hace un rato si yo tan solo pudiera tener el gozo del Señor en mi corazón y yo dije hijo el avivamiento ha terminado. Ahora los estabilizadores han sido puestos en el barco. Grandes olas espantosas están aquí afuera delante de nosotros pero sabemos que un poco más allá de esa ola estamos acercándonos a la orilla. Estamos acercándonos a la orilla. Solo quédense estables. Solo quédense en la parada. Quédense con Dios. No importa cómo se sientan qué otra cosa quédense con la parada. Dejen que quede estable. Cuando ustedes ven todas estas cosas enormes nubes a nuestro alrededor y tormentas viniendo y bombas atómicas y todo lo demás de lo cual están hablando pero nuestro estabilizador está directamente en la palabra. Dios dijo que estaría aquí y subiremos a la cresta de cada una de ellas. Sí, pasaremos por encima de ellas. Seguro que sí. Ellas no pueden hundirnos, no pueden ahogarnos, no nos pueden meter en la sepultura. Salremos de nuevo. Eso es todo. No hay ninguna en el mundo para mantenerlo allá abajo. Subiremos a la cresta de cada una de ellas porque nuestro capitán principal está llamando al otro lado. Estamos anclados en Jesús, las tormentas de la vida enfrentaré. Me he anclado en Jesús, no le temo al viento o hola. Cualquier cosa que pudiera hacer, dejen que vengan, lo que sea, lo que va a hacer ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia. Estamos anclados allí en Jesús. Si vivo, viré para la gloria. Si muero, muero para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Eso es lo que quiero hacer. Cuando eso haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. Quiero ir donde mi recompensa que Él me compró. No lo que yo me gané, sino lo que Él me compró, lo que Él me dio por su gracia. Así que vemos la luz del atardecer que está aquí. ¿Y de qué sirve tener luz si uno no tiene ojos para ver cómo moverse en ella? ¿Qué es la luz del atardecer? La luz se enciende para revelar algo. ¿Es correcto eso? Si hay algo aquí y ustedes tocan y no pueden entender qué es en la oscuridad, entonces se enciendan la luz, enciendan la luz. Es para revelar qué ha de hacer Malaquías 4. Ven, hacer lo mismo. ¿Qué iba a ser la apertura de los siete sellos? Donde todas esas denominaciones están baleándose en este... Es para revelar, sacar a luz. Si uno no tiene ojos, entonces, ¿de qué sirve revelar? Tienen que haber ojos primero para ver. ¿Es correcto? Para revelar Malaquías 4. Revelar San Lucas 17.30. San Juan 14.12. También Juan 15.24.16.13. Y para también revelar Apocalipsis 10.1 al 7. La apertura de los siete sellos y el mensaje del séptimo ángel para abrir, para revelar cuando la luz del atardecer ha venido. Ahora, si un hombre, en la edad de la odisea, la gente estaba, ¿qué? ¿Desnuda? ¿Lo están? Ciegos. ¿De qué le sirve la luz a un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? Desnudo, ciego, y no lo sabes. Aún sus facultades mentales están acabadas. Sus facultades espirituales de entendimiento mental, espiritual, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Poder de revelación. Ni siquiera creen en él. No creen en semejantes cosas como profetas y así que no creen en él. Creen que Malaquías 4 ha de ser una cierta iglesia, una cierta organización. Cuando él vino la primera vez, él era un hombre. Cuando él vino la segunda vez con una doble porción, él era un hombre. Cuando él vino en la forma de Juan el Bautista, él era un hombre. ¿Ven? En los últimos días, cuando las luces del atardecer empiecen a resplendecer, los ojos serán abiertos y ustedes verán a dónde van. Entonces, el cuerpo ya está formado, parado sobre sus pies, poniéndose en movimiento, moviéndose por el Espíritu Santo. ¿Qué? Mismo que se movió sobre los profetas que escribieron la Biblia. El mismo Espíritu Santo moviéndose en un cuerpo lleno con el Espíritu Santo, movido en el Espíritu Santo fuera de toda organización, de todo linaje, lengua y pueblo. Una pequeña señora aquí, ella no pertenece a esta organización, no pertenece a esta congregación. Ella viene de alguna otra parte. Y ella llegó esta mañana, tenía una fotografía allí, se la dio a mi hijo, quien estaba muy asombrado. No sé si ella alguna vez oyó acerca de esto, no sé. Ella tenía una fotografía de este ángel del Señor que estaba en las siete edades de la iglesia, siete sellos abiertos allá cuando lo hizo. Dijo, miró hacia atrás, hacia atrás por allí, vio eso parado en el cielo en un sueño. Y ella miró hacia atrás por allí, vio eso, vio a alguien en blanco marchando hacia adelante. Y detrás de él dijo que parecía, dijo, hermano Bran, era usted. Dijo, marchó allí. Dijo, detrás de usted había gente de diferentes colores cargando banderas, Georgia, Alabama, de todo tipo, gente de diferentes lugares marchando hacia adelante, subiendo, entrando a la jefatura donde Cristo estaba siendo revelado en la visión. Oh, aleluya. Estamos en los últimos días y en las últimas horas de los días. ¿Lo ven a él en su palabra? Y toda su palabra manifestada aquí mismo delante de nosotros. Oh, iglesia, el Dios viviente, pónganse de pie, créanle con todo lo que está en ustedes. Agárrense a esa pequeña rueda en medio de la rueda en la estabilizar todo movimiento y todo ademán que ustedes hacen, todo pensamiento que ustedes tienen que sea controlado por esa torre en el interior de ustedes. Porque Dios está en su palabra de esta hora en la luz del atardecer mostrando la luz, la ceguera de un murciélago. Ustedes pudieran encender la luz, el murciélago estaría tan ciego que no él podría volar. Un búho que ulala, todos esos mediadores nocturnos y cosas así, cucarachas y cosas no pueden ver de día. No saben de qué se trata, no pueden ver. Y las luces del atardecer se han encendido. Cada parábola donde quiera que vamos, a la naturaleza, a la Biblia, a las estatuas de Daniel, que Daniel vio y el rey de ese día que todos ellos vieron. Todas estas cosas, todos, toda forma, todo movimiento, cada lugar en el cuerpo posicionalmente nos muestra la misma hora en la que estamos viviendo. Ningún otro movimiento que puede venir más arriba. Un movimiento de la mano, amor, Wesley. Hubo un movimiento de fundamento, Lutero. Amor, nunca uno más grande fue llamado al movimiento de Wesley. Enviaron misioneros a todo el mundo. Uno de los movimientos más grandes que fue llevado a cabo en la edad antes de esa. Luego vino la edad pentecostal. Luego entraron los diferentes dedos y cosas, la edad pentecostal de lenguas y nariz y demás. Ahora está en los ojos. ¿De qué sirve que necesiten ojos o necesiten luz si esos ojos no estuvieran allí para ver? Tienen que haber ojos primero para ver. Y luego cuando eso vino, él abrió los siete sellos y reveló la luz del atardecer. Tomando todos los misterios que han estado escondidos durante estas edades de la iglesia y ahora se los reveló como él prometió hacerlo en Apocalipsis 10, 1 al 7. Aquí estamos hoy ubicados en medio de la palabra y la palabra siendo revelada a nosotros por Jesucristo. Entonces, esta es la palabra de Dios. Y siendo sus súbditos, debemos de caminar cerca del autor para entenderla para que ella revele. Oh, Señor, ¿qué tienes para mí que yo haga? Si debo de ir a los campos y predicar el evangelio o debo quedarme en casa, no importa qué es, si debo ser una buena madre de casa, si debo ser una buena madre, si debo de hacer esto, aquello, lo otro, sea lo que sea, si debo ser un agricultor, o sea lo que sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No fue eso lo que Saulo exclamó allá? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba en el camino allá a encarcelar a toda la iglesia, pero entonces él clamó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la luz se encendió como una gran columna de fuego suspendida sobre él, ¿qué quieres que yo haga? Pienso que eso es una buena palabra con la cual terminar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando veo esta Escritura tan perfectamente revelada ahora mismo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Inclinemos nuestros rostros. Yo les pido a todos los que están aquí que examinen sus corazones ahora y se hagan esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ustedes, si todavía están en los cables del teléfono por toda la nación, inclinan sus rostros y pregunten, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viendo que estamos aquí en los últimos días y las últimas horas, tan perfectamente delante de nosotros, tan claramente revelados, ¿qué quieres que yo haga? Amado Dios, mientras ellos te están haciendo esa pregunta, te pregunto yo mismo, a ti, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ya que me doy cuenta que se debe dar cuenta por cada día y ruego que tú me ayudes, Señor, a vivir de manera que cada día sea contado para tu honra y gloria. Ruego que tú ayudes a todos por toda la nación y a aquellos aquí que están presentes en el tabernáculo mientras examinamos nuestros corazones y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué podría yo hacer, Señor, para propagar tu reino y tu causa? Concédele, oh Dios, samínanos nuestros corazones y pruébanos. Y si hay iniquidad en nosotros, Señor, egoísmo, motivos, objetivos malos, oh Dios, límpianos con la sangre de tu Hijo, Jesucristo, a quien humildemente le aceptamos su propiciación de su muerte y su resurrección. Y siendo justificados por creer que Él hizo esto, con mucho gusto aceptamos el plan de salvación que tú nos diste a nosotros. Padre, te damos gracias por el mensaje del día, lo que creemos, y a lo que nos aferramos, saber y creer que es tu palabra y tu mensaje, no para ser diferentes de la otra gente, sino para tratar de ser más como Jesucristo, quien es nuestro ejemplo. Amado Dios, estos aquí hay pañuelos y hay gente enferma en todas partes. Y yo mismo, Señor, estoy cansado y agotado esta mañana. Ruego que tú nos ayudes, amado Dios. Recurrimos a ti por fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú has ayudado a tantos, amado Dios. El otro día, pensando allá en ese bosque y caminando con el hermano Banks Woods, cuando los doctores, su corazón estaba tan mal que él casi no podía caminar. Luego pensar como yo, no tenía yo la menor idea allá arriba y caminando en aquella montaña después de esa visión. Yo debo de matar a ese león. Yo debo de ver a ese león muerto. Luego bajando allá y estando parado allá en Tucson, en la cafetería y ver su ropa toda holgada, sus ojos caídos. Dije, Dios, si tú puedes mostrar una visión sobre dónde está un león, ciertamente tú puedes mostrar sobre el hermano Woods. Y entonces vino, pon tus manos sobre él. Aquí está el hoy de nuevo, nuestro hermano Banks, otra vez fuerte, corriendo de arriba a abajo por esas montañas. Entonces te agradecemos, amado Dios. Tú eres el mismo Dios para todos nosotros como lo serías para el hermano Woods. Yo sé que tú lo amas porque él es tu siervo honesto y sincero. Y ruego, amado Dios, que tú liyes con cada uno de nosotros y perdones nuestros pecados y sane las enfermedades de nuestros cuerpos. Haznos más como tú, día tras día, Señor, hasta que lleguemos a esa plena estatua de Jesucristo. Concédelo, Señor. Confío que tú has examinado cada corazón ahora y sabemos qué hacer. Pedimos que tú nos bendigas ahora en el nombre de Jesús. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿hay alguien aquí presente o afuera en la zona de teléfonos por toda la nación que simplemente les gustaría, mientras están orando y sus rostros inclinados, solo levanten su mano a Dios ahora. Esto es todo lo que pueden hacer. Hay mucha gente aquí adentro esta mañana. Solo levanten la mano a Dios y digan, Dios, amé más como Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Dios los bendiga. Afuera en la tierra por toda la nación. Simplemente manos en todas partes, simplemente una masa sólida. También la mía levantada. Yo quiero ser más como Él. Examíname, Señor, y descubre si hay perversidad en mí. Sácala. Yo quiero... Solo estamos aquí cierto tiempo. Sin embargo, vamos a partir, ya sea que ustedes no importa que sean cuán ricos, cuán pobres, cuán jóvenes, cuán viejos. Estando ayer con un pequeño y pobre grupo de personas muy arriba en una montaña allá en el riachuelo, hay una pequeña familia allí. Un hombre al que le estaba hablando acerca de Dios por cierto tiempo. Vino su pequeña esposa, siete u ocho hijos. Un pequeño larguilucho allá tratando de trabajar por un par de dólares al día. Un hombre lo dejó vivir en una chocita y allí su esposa allá arriba casi a punto de tener otro niño. Ella tenía una hacha grande y ancha allá cortando leña, jalándola para allá o el bebé en una cadera jalando la leña con otra. Vino a cortar esa leña para enlatar unas zarzamoras para evitar pasar hambre durante el invierno o como la compadecimos. Hermano Woods y yo fuimos y trajimos la cameta y fuimos allá y cortamos su leña y la trajimos. Ella es una mujercita agradecida. Solo parada allí yo sentí pena por ella y continuamos orando por ella y su pequeño bebé se enfermó de epilepsia. Fuimos y oramos por el pequeño bebé y Dios lo sanó. Y el otro día su esposo tenía una hernia y fuimos. Estaba hablando con él y fumaba los dos. Ella usaba tabaco y él lo usaba también típico de los montañeses. Luego continué hablándoles acerca de eso. Ayer en la mañana cuando fui como al amanecer aquí venían saliendo teniendo sus ojos y manos juntas y dijo hermano Billy soy un hombre cambiado. Él dijo me fumé mi último cigarrillo y estoy del lado del Señor. Ella dijo me acabo de fumar mi último también. Oh planten la semilla. Yo el Señor he regado. Yo la regaré día y noche. No sea que alguien la arrebate de mis manos. Oh Dios es misericordioso ahora yo ruego y danos el deseo de nuestro corazón porque nuestros corazones queremos servirte a ti. Ahora padre todos ellos están en tus manos en todas partes. Son tus hijos. Lidia con ellos de acuerdo a la misericordia señor. No en juicio sino en misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo aman con todo su corazón. Ahora ustedes que tienen los pañuelos pueden recogerlos. Ahora nuestros servicios creo que empiezan un poco temprano a las siete o algo así. El hermano Neville lo va a anunciar en un momento acerca de cuando empezar. Hay un bautismo creo esta mañana. El agua está lista si alguien está aquí y todavía no ha sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el agua está lista para el servicio bautismal. Apreciamos a todos los hermanos ministros. Veo al hermano ¿cómo estuvo su reunión? ¿Salió todo bien el hermano Parnell? Y el hermano Martin y yo tantos de ellos aquí, el hermano Lee Bell simplemente ministro por todas partes. Ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí teniendo compañero con nosotros alrededor de la palabra. Si ustedes no pudieran estar exactamente de acuerdo conmigo sobre esto no les pido que lo estén. ¿Ven ustedes? Lo único es que ustedes simplemente considérenlo. Lo que ustedes me dicen yo lo considero. Si ministros tomaran la cinta y dijeran bueno yo no estoy de acuerdo con ello está bien mi hermano quizás ustedes pastores pastorean algunas ovejas ustedes alimentan lo que ustedes deseen. Yo estoy tratando lo mejor que puedo quedarme con la palabra por estos que han sido puestos en mis manos por Dios, para Dios. Porque las ovejas quieren alimento de ovejas por supuesto. Mis ovejas oyen mi voz y de eso vivimos de toda palabra no solo una palabra de vez en cuando sino de toda palabra que procede la boca de Dios. De eso deberían vivir los santos. Pongámonos ahora de pie mientras inclinamos nuestro rostro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.